Entonces, listos, vamos a comenzar a grabar, vamos a poner el intro, ahí va el intro. Y bienvenidos a un Ceno Show más aquí en su lunes de siempre con nuestro querido Amigo Mario, con toda la felicidad del mundo, Javi de Rant, mejor conocido como Panty Mayas, Javo, y yo sea su servidor. Hoy David no pudo estar con nosotros porque está de viaje, fue a Japón por cosas de Nintendo y nos va a traer material nuevo que es tremear la semana que viene. Bueno, más bien al rato, yo creo que al rato es tremear. A eso va Japón, a conseguir cosas de Nintendo, va a regresar con más amigos todavía. Sí, de hecho, sí, porque él tiene una colección impresionante, de hecho, deberían pedir en los comentarios David, muéstranos tu colección de Amigos, tiene una colección de Amigos estúpidamente grande. O sea, creo que le falta muy poco más. Una vez yo diría, son las fotos de su miembro. Sí, exacto. Ah, y también si quieren. Que cualquiera de ustedes diría, no manches, así podrá montar a mi familia. Pero David dice, ¡jaja! ¡Te coges! ¡Wow! Exacto, sí. ¡Jaja! Ando tu independiente, eh! Con gustos de mentes. ¡Wow! Exacto, mira, él se ubica al meme, él se ubica al meme, él lo ha visto, mira, ahí está. Yo también tengo esta, aquí está mi Amigo, estúpidamente. Ana, espera, esto no es un Amigo, ¿verdad? Esto no es un Amigo, eso es una colección. Ok, ya. Aquí está, este es mi Amigo, güey, mi amigo de PlayStation 4, güey. A ver, solo digo que todavía tenemos una oportunidad. Para que creas este. Todavía tenemos una oportunidad. We have one shot, pero... Todavía hay una oportunidad, hay una esperanza. ¿Cuántos lugares quedan en el Smash para los personajes? Uno. ¿No es uno? Uno. Uno, es el último, ya. Uno, uno, ya, ya, ya. Sentí que quedaban dos, güey, no mames, güey. Sí, uno ya fue. Te voy a rezar. Te voy a rezar todas las noches, güey, todas las noches te voy a rezar. Bueno, yo también, eh, yo también. Este es uno de los primeros temas que vas a hablar en eso, que es un Zeno Show. Sí, exacto. Aquí está. Pues ahí tengo los... ¿Qué? Crash es más... No, espera, espera. Sí, de hecho, de hecho, ahí va, ahí va. Ahí está, listo, es un Zeno Show. Aunque estamos siendo peyorativos, o cómo se dice, redundantes, porque en el top del video dice Zeno Show. Sí, ¿verdad? Pero es cool, y a Zeno Menor le gusta verse cool. Zeno Menor es una empresa que nos paga por disincionar Zeno Show 30 veces en el Zeno Show. Llevamos 10. Bien. Ya casi cumplimos la cota. Y si no, nos cortan nuestros dedos gordos, y nadie quiere perder su dedo gordo. Por eso tomamos la proteína de Bárbara de Regil. Ah, no manches, que es una basura, ¿verdad? Dicen, sí, es cierto. No mal. Al día de hoy se la están chingando. Sí, ah, no, manches. Ah, bueno, les cuento el chisme. Ajá, sí, sí, porque yo solo sé que hay dos. Les cuento el chisme, a ver. Chicos, ya no hay Zeno Show. Bienvenidos a hoy en Zeno Menor. Sí, exacto. Hoy en Zeno Menor. Viva la Zeno Menor. Ay, cuéntame el chisme, ándale, Javier, cuéntame. ¡Va en la mosca! ¡Va en la mosca de pantano! ¿De pantano, güey? Bueno, este, no, aparentemente. ¿Quién lo diría, chicos? La raza en realidad odia a los influencers. Qué raro. ¿Quién lo habría puesto? Sí, qué raro, ¿no? Es que está caga. Yo creo que es por el nombre. Yo no estoy seguro, pero el simple hecho de cuando ves a un influencer es como, oh, qué es chido ese vato, lo sigo en Instagram, pero como que me caga. Sí. Sí, sí, obvio. Digo, incluso si no me doy de llegar a ser influencer, creo que no nos gustaría decir. No, no digan así. No, por favor, no nos digan influencers. No quiero pensar que hay niños influenciándose por mis comentarios. Eso espero. No somos material de influencia, amigos. No quiero. La microinfluencia que necesitan es la de Mao Zedong. Exacto, sí. Mao Zedong. Bueno, miren, yo no sé ustedes, ya en buena onda, yo prefiero mil veces que me digan el streamer o el youtuber a que algún día me digan. Los influencers de ser humanoides. Porque el simple título es como creer que tu opinión vale más. Lo chido precisamente de la onda del internet es que toda nuestra opinión es lo mismo. O sea. Guau. No, no. En el sentido que mi opinión no vale más que la de otro fan de videojuegos. Yo no soy dentista. Yo juego videojuegos y ya. O sea, eso es todo. Yo soy de política izquierda y ¿saben qué? Yo no tengo ni puta idea de eso, pero mis opiniones no son superiores a la de la gente que me ve. Guau. Y eso es el punto. Cuando dicen que eres influencer, es como, ay, es que tú sí sabes que te gusta. Sí. Lo cual nos lleva a Barbarita. Barbarita. Es la influencer más polémica de México. Bueno, para eso no. Pasaron dos cosas, yo creo. La primera, que es en realidad como lo que inició el odio, es que ella fue parte de este movimiento que hizo lo del Partido Verde. Ah, sí, cierto. Ellos hicieron este desmadre que, bueno, no sé si ya lo dije. Pero se supone que cierto partido rompió la ley y le pagó a muchos influencers para que el día antes de las elecciones subieran TikToks diciendo que no llevaran a su partido. Lo más cagado, lo más chistoso es que normalmente esperarías que... Oye, ¿por qué hace novedad llegué? No, sí no llegó, pero nada más nos trajo. Porque tenemos integridad y apoyamos la cuarta transformación. Exacto. Creemos en la 4T. No. No. Tortas, tacos y taquitos. Somos la quinta transformación. La transformación de los que no tienen. Yo sí quiero dinero del gobierno. Gobierno, manténme, dice. Dame una beca, dice. O sea, sí, pero no. Hay muchas maneras. Pero el punto es de que Bárbara fue parte de esta ola donde los influencers... Que aparte, ¿qué es lo chistoso? Se supone que como gente de redes, gente que se dedica a esto, se te ocurriría, pues, maneras interesantes de pasar el mensaje, pero no. Todos son... El mismo... Es gente hermosa saliendo en frente de un TikTok diciendo... La verdad, yo no sé de política, pero... Acabo de leer las propuestas y a mí me convenció cierto partido ecológico. Y la neta, la neta, así como... Aparte, el clásico, ¿no? Bárbara de dirigir mientras se ríe. Entonces, yo voy a votar por ellos porque nos van a... Vamos a ser Suiza. Vamos a ser Suiza. Vamos a ser Suiza. Llena de hoyos. Como el queso lleno de hoyos. Vamos a ser Benefina. Bueno, el chiste es de que pasó esto y... Ese fue el primer paso, ¿no? Pero ahí, no solo ella, son muchísimos influencers que se... Creo que está Alex Trecci, Celia Lora... Vale, Celia Lora. El fenomenal está quemando aquí a la gente. Sí, estamos quemando a la gente, sí, prácticamente. Porque tenemos integridad. Sí, sí. El punto... Ya de ahí, obviamente, eso fue una cosa. Luego, la otra que es como una lección que todos debemos aprender. Ella tiene esta marca porque es una chica que hace ejercicio. Obviamente, lo que vende son proteínas, ¿no? Sí, esteroides. Esteroides, ajá. Pero tú sí sabes, ¿qué pedo con la proteína? Pues es que la proteína es un suplemento alimenticio. O sea, tiene vitaminas, minerales que te ayudan a regenerarte más rápido del daño del gasto del ejercicio. O sea, no es una medicina, no es un alimento. Es como algo intermedio que puedes tomar para llenarte de vitaminas, pero no puedes sustituir como tal una comida. O sea, no es sustituir... No es un polvo mágico que te va a generar músculo. Sí, exacto. Sí, no, no es exacto. No es como, ah, no, manche, voy a tomar proteína para ponerle amado. No. Va en conjunto. O sea, si lo vemos así, simplemente la proteína es vitaminas y ayuda a regenerarte más rápido del delgaste muscular. Es lo único que hace. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y comer un pollo? Es de más fácil asimilación la proteína porque es más... O sea, viene como viene ya... Es polvo. Es polvo. O sea, digo, tal vez estoy un poquito seguro, los que sepan de verdad de qué pedo van a decir. No, así no es. Pero simplemente es más digerible para el organismo un polvo. O sea, lo asimila mejor. Porque el pollo, la carne, lo tenemos que procesar en el estómago y el otro puede viajar más rápido. Y lo cagas. No, también la proteína, la orinas. La proteína es la orinas. De hecho, tenemos demasiada proteína, el hígado se va desgastando más rápido porque el hígado procesa toda la proteína. Entonces también tomar proteína exceso es malo porque el hígado también se va dañando. Te pones mamadísimo. Y te pones mamadísimo. Simplemente son vitaminas, son vitaminas para el músculo. Y ya. Pero que no sustituyen una alimentación balanceada, eso sí. O sea, que Fran comía un chingo de carne cuando estaba haciendo su... O sea, cuando estaba... Aumento de peso, sí, exacto. Cuando estaba comiendo mamadísimo, ajá, comía un chingo, un chingo, un chingo de carne. Dicen que sí se hartó de comer tanto. Pues también el Capitán América dice que él comía un chingo de hamburguesas, huevito estrellado, güey, así. Guau. Yo en mis intentos de bajar de peso encontré una dieta que sí... Creo que es como quito, no estoy seguro. Pero esa dieta consta de que durante nada más... No la puedes hacer como por mucho tiempo. Es como una semana, dos a lo mucho. Y luego te mantienes que hacer mucho. Es el jitomate. No, no, no. Esta era algo que se llamaba dieta de grasa. Entonces, en esa época, durante esa semana, solo puedes comer carne, huevo, aceite. Y no puedes comer frutas, verduras, trigo, harina, no. Nada de azúcar. O sea, solamente es agua y carne. Al principio se oye muy vergas. Pero aparentemente al tercer, al segundo día de no tomar nada sin azúcar. Porque una cosa es como... Bueno, imagínate que decir... Ah, ya estoy como todo escaldado. ¿Qué puedo comer? Ah, un chicharrón. Dices, no, ma, un agüita. No, no, no. Pura agua simple y chicharrón. Sí, es como ya estoy cansado de tanta sal en mi boca. Exacto. Está castocismo. Pero sí bajó mucho de peso. Eso. Yo iba con un nutriólogo cuando hacía esto y era cuando estuve más delgado. Sí. Wow. Entonces, este... Pues sí está buena, pero sí entiendo lo que es comer pura pinche grasa. Y dice, terminé. Y dije, güey, una puta manzana. Sí. Exacto. Es que el problema de las dietas, bueno, me han dicho, el problema en general para subir de peso es el azúcar. O sea, porque hay muchas madres que tienen azúcar. Incluso la fruta tiene azúcar. En algunas dietas quitan el plátano, la manzana, la naranja, el mango. Que tú dirías, es fruta, es saludable, pero tiene un chingo de... Que tiene un chingo de fibra, pero también tiene un chingo de azúcar. Y para bajar de peso te quitan toda la azúcar. Entonces es complicado. Es complicado lo de las dietas. Sí. Wow. Pero bueno. Regresando a la gente. Bárbara. Ajá. Bárbara con regilos. No. Bueno, sí con Bárbara, pero antes, senomenoide no sabe qué pedo con esto también. Exacto, sí. Ajá, senomenoide recomienda... Nosotros no recomienda seguir en nuestras estudios de dietas. Mejor ir con un nutriólogo y hacer mucho, mucho ejercicio. Exacto, sí. Y también, cuídense del ejercicio. Tienen que... Alguien que sepa de verdad supervisarlos. Porque se pueden llegar a lastimar haciendo ejercicio. También no hagan ejercicio por hacer. Investiguen bien cómo haces el ejercicio. Vayan con alguien que les enseñe cómo hacer bien el ejercicio. Porque si se lastiman la cadera, cualquier cosa, ya valirá un verga. A veces, incluso, hacer una mala sentadilla. Tiene que destruir tus rodillas. Sí, de hecho. Senomenoide recomienda no hacerlas viendo en tu interior. Exacto. Y no recomienda seguir las indicaciones de este... Bueno, y no recomienda que vean los ejercicios de senomenoide porque lo hacen con las patas, ¿sabes? Sí. ¿Verdad, David? Un saludo. Hablando de... Hablando a los nutriólogos, nada más para ya cerrar este tema y empezar a lo bueno a los tinejuegos, a lo que sí sabemos. Exacto. Un youtuber que es nutriólogo, a.k.a. alguien que sí sabe qué pedo, puso en laboratorio este producto de Bárbara de Regil. Ajá. Y, pues, obviamente, aparentemente, no... Creo que tenía menos proteína, tenía más calorías, tenía... Estaba... No, no te decía nada de lo que decía la etiqueta, ¿no? En realidad. Era... Era... Básicamente era... Publicidad engañó. Era un placebo. Era un placebo. Pues no, pues es que te están viniendo con lo que dices. Era Coca-Cola. Era Coca-Cola. Más odio. Tenía mucho odio. Ajá. La cosa es de que Bárbara de Regil, aparentemente, como que medio la amenazó. El vato tuvo que cerrar su cuenta de Instagram. ¡No! Lo acosaron. Porque, aparentemente, había afectado las ventas de Bárbara de Regil. Su video donde él muestra. Creo que sí, porque yo me acuerdo cuando salió, que ella puso esa madre. Yo vi el... Yo vi... Lo que a mí me salió en el algoritmo fue el video de este güey diciendo... Poniendo en laboratorio esta madre de Bárbara de Regil. Y yo... Ajá. Me gustan los videos de Cinzia, a ver qué pedo. Y si era como... No, no, no. No es lo mismo. Está mal el etiquetado. El chiste es que al vato lo acosaron y él cerró su cuenta de Instagram. Y yo creo que la gente, entre lo que pasó con lo del partido y esto, se emputó. Entonces, a la fecha de hoy, ya le cerraron la cuenta de Instagram a ellos. Y aparte, me parece que también ya están también atacando para que le cierren la cuenta principal a Bárbara de Regil. Órale. Es que sí, es que sí es peligrosa esta banda. O sea, la neta, los influencers son peligrosos porque... No lo sé. O sea, digo, ahí hay un tema muy grande de cuánto poder tienes y de verdad mereces. Mereces tener escuchado porque, la neta, hay cada pendejada, güey, que sale. Piénsalo. Piénsalo así. Es como... Va a sonar muy extraño, pero... Esto lo pensé la otra vez, que estaba pensando en cultos y así. Los influencers son como un culto. Sí, los influencers son un culto, güey. Te metes, empiezas a seguirlos, escuchas lo que dicen. Y dices, ah, tienes razón. Entonces, estos pendejos dicen algo como, no, la ríos, no come manzana, porque si come manzana, va a morir. Y todos, ah, no, vamos a comer manzana. Lo dijo ese güey, y lo dijo ese güey, y así, es como... Yo me fui quieto, ese güey no sabe nada. Sí, exacto. Es peligroso eso. Y Barba de Regil es un claro ejemplo del peligro que es que la gente te considere un influencer. O que tu opinión vale más sobre otros que tal vez sí tienen fundamentos. Tú sabes, ¿no? Ajá. Sí. O sea, yo por un lado siento gacho que la raza la cose, pero luego dices, es que ella usó su misma influencia para acosar a otra persona. Y el otro hombre era como, pues yo nada más puse esto. O sea, la verdad, lo más sabio es que ella le hubiera valido más. O sea, independientemente, porque igual, no me consta si el video del vato está bien hecho. Exacto. Aunque por la reacción, porque ella obviamente dice, no, si está avalada por la Cofepris, y no sé qué, y tal, tal, tal. Y la Cofepris nunca miente. Ajá. Pero, este, aún así, pues, no sé, o sea, simplemente no era necesario chingarlo. ¿Me explico? Simplemente era como sacudirte. Más sobre todo cuando tienes los números de esa bata, ¿no? Sí. Aparte, o simplemente decir, pues, que te valga madres, ¿no? O sea, es como, pues, si eso dice, es muy su pedo. O sea, yo sé que mi producto está bien. Es como, pues, lo tiro de al loco, ¿no? Más fácil. O sea, eso, yo, yo que tengo parte de mi chamba es vender. Ay, raza, que me va a chingar tu producto, aunque tu producto esté bien. Yo he tenido clientes que dicen, ah, es que me compraron mi producto creyendo que hacía algo completamente diferente y se emputan porque no hacía lo que ellos creían. Ajá. Ajá. Pero me dices que bajaría de peso con esto, señor, es una caja fuerte. Es una caja fuerte. Es una caja fuerte. Es una peligro, como dicen, el culto de la personalidad y la onda de los cultos. Es algo que pasa, o sea, ¿se acuerdan lo de Nexium igual? Era raza que era poderosa, inteligente, que una universidad es. ¿Estaba el hijo del presidente? El hijo del presidente estaba ahí. Y tenías actrices como Chloe, bueno, la actriz, este. ¿Also? ¿Cloy Moret? Yo era como, no, es la actriz de Chloe, el móvil. Ah, ok. En ese tiempo, en el tiempo donde eso pasó, que fue lo de Nexium, era como, wow, Alison Mack, güey, la amo, ella nunca haría nada malo, güey, se me da una excedida, güey. Porque es un, de alguna manera, era un influencer. Exacto. Y se metía en tu cabeza. Si ella hacía algo, si ella estaba ahí, no podía ser algo malo. Ajá, exacto. Porque ella era una buena influencer, ¿me entiendes? Igual que ves a alguien mamado echándose los polvos de Bárbara y dice, ah, está mamado. Está mamada, voy a estar mamado como ella. Exacto. Y esa es la cosa, o sea, en el caso de los cultos en general, este, no importa qué tan listo y qué tan chingón creo que seas, que puede pasar. Entonces, aguas. Porque precisamente ese ego de que no te puede pasar es lo que te puede agarrar. Exacto. Y dos, tal vez, como dicen, neta, busquen ayuda profesional, este, si tienen pedo, si tienen, se sienten muy tristes, si tienen depresión, no vayan con el güey de los, este, de los horóscopos, güey. Ve con ayuda de verdad, si necesitan, este, bajar de peso, ve con un nutriólogo, güey, porque yo he probado todas las citas de internet, ninguna jala. No. Con alguien que hiciste un güey. Es difícil, ¿no? Y hacer ejercicio igual, yo me despierto, ah, yo voy a hacer sentadillas, güey, no puedo, o no hago ni madres o me lastimo. Entonces, no. Pero bueno. Ok. Recuerden, amigos, los cultos son malos, y recuerden que si están deprimidos, busquen reír siempre, reír, la mejor medicina para el mundo. Y vean a Xenomenoide, ellos lo harán reír varios. Esto dice tu culto. Esto dice tu culto, favorito Xenomenoide. Listo, ok, listo. Ahora sí, ahora sí va la cortinilla del Xenoshow, ahora sí, porque este es un Xenoshow. Xenoshow. Ok, listo. No, 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 es que justamente hablando de cosas decepcionantes, vamos a hablar del E3, ¿no? Del E3, sí, que fue la semana pasada. La semana pasada, fue un carro, normalmente los E3 son estos, este, montañas rusas de emociones, pero este parecía el ratón loco de la feria, este parecía el ratón loco de la feria. Exacto, o el gusanito. O sea, de las dos vueltas, cuando vas y saludas a tu mamá, era cuando salió el de Xbox y el de Nintendo, que es como, hola mamá, que es lo más interesante que te va a pasar. Porque es que quieres que te vean, mira mi mamá, estoy aquí en la cima del mundo, en el ratón loco. Mira, el de, vamos a empezar con Ubisoft, porque fue la primera grande. Ubisoft, el de Elden Ring estuvo bien, pero lo que me hizo culero, lo que me hizo muy culero por parte de Nintendo es que le quitara la sorpresa de Mario and Rabbids. ¿Mario and Rabbids? Es que sí, ahí estuvo medio raro, ¿no? Pero es como de Nintendo, vamos a hacer nuestra conferencia y vamos a poner el juego. ¿Qué me voy a poner primero? Perra. Y es que, ¿por qué? Juego. Está castroso. Qué castroso, es como el niño pequeño que no te deja ser popular 5 segundos, güey. Qué maravilloso. Ahí sí, es que ahí depende mucho, o sea, ¿quién tiene más derecho a tenerlo? Supongo que es como, ah, no sé. Supongo que sí, Nintendo, efectivamente, porque son sus propiedades. Sí. Porque no está en ninguna otra plataforma. Pero. Solito se pone en el pie porque, la verdad, a mí sí me hizo rarísimo ver un tráiler tan cinemático con Mario. Se me hizo raro y se ve cool y está toda esta onda. Diciendo que habría estado más chingón si esa hubiera sido una sorpresa y no como lo van a anunciar. Entonces, entiendo corporativamente por qué tienen que venir con eso de, ah, yo lo tengo que anunciar primero, güey. Chale. Pero, es que, qué innecesario. Sí, qué estúpido. Sí. O tal vez que lo hubieran hecho un poquito más apantallante, no lo sé, que hubieran comenzado, no sé, diferente. Tal vez presentarlo como, ahora, a continuación, no sé, algo así, quisiera destacarlo. Más que fue como, ah, y también esto. Y ya lo pasaron. La diferencia de Ubisoft, Nintendo puso el tren, pero Ubisoft ya demostró el game, creo. Sí. Pero ahora sí es una mamá, güey. Sí se pasaron adelante. De ahí salió un drink y ya. Que esos son los dos relevantes, ¿no? O sea, sí, porque hubo más juegos, pero es que tienen el mal ese de que, quieren ser cool, pero que también es como, es que me estás dando más de lo mismo. O sea, no sé, es como, ¿en serio quieren esto? Es que hay gente matándose haciendo esto y es como, qué feo, porque hay gente que en verdad cree en lo que está haciendo y es como, es que me estás dando más de lo mismo. No sé si en verdad quiero gastar en esto. O sea, se ve cool. O sea, el otro que era, era rescate, ¿cómo se llama? No, este, el este que era de disparos, no me acuerdo cuál era, fue el nombre. Pero, ah, o fue, o fue en la de Xbox. Creo que fue la de Xbox. Creo que fue la de Xbox. Que, 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 que es como de extracción o algo así, no lo sé. Otra cosa interesante es que se estuvieron compartiendo muchos juegos, así que, si nos equivocamos, fue por culpa de ellos. Ajá, es que también, es que también hubo varios como, ah, cierto, y no se olviden que también en el que mencionamos la vez pasada, también lo estaban mencionando. Y muchos juegos parecen lo mismo O sea, es que en realidad Ves las conferencias del E3 Y todas son como, aquí está Nuestro Battle Royale de disparos Y es como, ah, ok Y la nueva temporada de este otro Battle Royale Y es como, ah Y es como, toma, gracias, gracias Gracias Ubisoft tuvo el de Les, creo que van a mejorar El Assassin's Creed Valhalla, tiene Far Cry 6 Mostró Just Dance 2022 El Mario and Rabbids Writers Republic, que no me acuerdo que era Rock Smith, que era el de la guitarra Y duró como una hora mostrando El Rainbow Six Extraction Ah, ese, el Rainbow Six Extraction Ese, o sea que en esto Se ve cool, o sea, si lo dices Ah, se ve interesante, pero ya cuando Después de un rato dices que es más De lo mismo, o sea, es más Un shooter más, o sea, es un shooter más Y es como, ¿en serio esto es lo que le está Gustando a la gente? ¿Es lo que quiere? Es un shooter con un twist, ¿no? Por ejemplo, a mí me emociona ver qué pedo Con Far Cry, por ejemplo Igual es un shooter, lo trae su twist Tiene su este Yo la verdad, no es por mala onda A los tres fans de Rainbow De los juegos de Halo Pero güey, no es por mala onda Yo he jugado Battlefield, he jugado Call of Duty, Halo En mi vida he jugado Uno de esos juegos De esa franquicia y es como de Pues no sé, es que se ve igual a todos O sea, no sé cuál es No sé por qué la gente le gusta O sea, si alguien en los comentarios Me quiere decir lo imbécil que soy Me puede explicar Porque es chingón Bienvenido Por favor, los invito Por favor, convencenme Sí Bueno, no, si no quieren Si no, mándenme a chingar a mi madre Junto a la media Exacto, sí, así es Pero sí, estuvo un poquito más de lo mismo O sea, creo que lo más rescatable Bueno, para mí, de esa parte Lo más rescatable fue el Mario & Ravix No lo esperaba Y me emocionó Porque yo espero que sí Haya un multijugador más chido Porque lo malo es que solamente Puedes guardar dos en este Entonces que tal vez se pueda dar cuatro Pero que es un juego difícil, ¿no? Sí, está O sea, sí tiene su dificultad O sea, uno lo dice Ay, esta cosita, ¿no? Así dice Ah, pues va a ser un Mario, ¿no? No, está Sí, es de mucho pensarle, güey O sea, yo me quedo así ¿Qué chingados hago ahora? Sí, me quedé como en el nivel 3, creo Y este, 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 este perro Sí, es de pensarle bastante, ¿eh? Sí Se ve, se ve, este, ¿cómo se puede? Amigable Pero sí está, sí es táctico La neta, sí es muy de pensar Ay, no Odio estos juegos Sí está difícil, ¿eh? Sí está difícil Sí Pues yo igual sí le quiero entrar ¿Sabes cuál otro, irónicamente? Este, sí Como que lo vi ahí Cuando los estaba viendo en vivo Este, Rocksmith Como que sí me la Se ve interesante Sí, es que como Pues los que tienen esta afición Por, por, por la Por, bueno Por la guitarra O sea, por tocar algún instrumento Creo que se, se ve bien O sea, sí Me llama la atención O sea, ya lo habían intentado antes O sea, estaba O sea, saltó bien por la generación Del Play 3 Xbox Salió Rocksmith Que podías conectar tu guitarra Mediante el, 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 el ¿Cómo se llama? El plug O el, 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 el plug Lo conectabas a, a una cosita Que iba conectada Creo que a la consola Y ahí podías jugar con tu guitarra Y este, según iba ahí Como, como captando Se me hacía interesante Nunca lo, nunca lo tuve Porque creo que estaba carísimo En ese entonces Pero estaba interesante el concepto Sí estaba caro Porque habían dos opciones Lo podías comprar solo Con el coso ese Y con eso ya, y con eso ya se armaba Porque, si, por ejemplo Lo puedes comprar con la, con el puro adaptador No era, era caro Pero no era, porque Recordemos que este era como Medio competencia de Rock Band Ajá, sí Pero Pero no era el mismo Sí Porque, porque justamente Rocksmith Era como de Ah, ok Yo no te voy a vender solo la, la ilusión De que estás tocando un cover Te voy a enseñar a tocar un cover Sí, exacto Que, 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 que era lo cool Pero también mucha gente se alienaba Porque era como No, güey Yo nada más quiero hacer un juego de ritmo No quiero Sí, yo quiero Sí, porque, porque Esto es difícil Me, me voy a fracasar mucho más Que jugar este Rock Band O Guitar Hero Sí, no, no Y aparte lo vendían Con este Creo que vendían una versión Con una guitarra Sí Con la Les Paul Que sale ahí en el Mi primo lo tenía Y mi primo ya aprendió a tocar Mucho A mí me interesa Porque vi que esta versión No sé cómo funciona exactamente Porque vi que Lo puedes usar en tu laptop Como que ya no es solamente De consolas Entonces no entendí Cómo estaba esa onda Pero vi que un vato Estaba tocando el bajo Entonces dije Ah, pues Podría practicar Porque guitarra No me interesa mucho Pero no Si toco el bajo Así Entonces dije Con y sin albur Con y sin albur Toco los bajos Y dije Huevos Se los regalo Se los regalo Con y sin albur Perfecto Perfecto Ahí Hagan un videíto Eso Supongo que si eres No, es que si eres bajista Ya tienes que aguantar Todos esos tipos de arbores Ya Mira Yo cuando tocaba en mi banda Me decían que los bajistas Somos para quedarnos Con las fans feas Entonces Es el chaperón Es el chaperón Es que está bien gacho Y nadie te pelea Pues es que solo Estaba su psicotón Así Seguro así se sentía Este ringo Y lo peor es que No entienden La parte fundamental Que es el bajista O sea Sin el bajo No existe El rock Así que bueno Está bien Entonces Bueno ¿Qué más? Eso fue su viso ¿Qué más? Su viso Después de Ay Vamos Después de eso Bueno Luego estuvo Devolver Luego estuvo Este ¿Qué otra cosa? Estuvo Ese día Aburrido No acuerdo ¿Qué más? Estuvo Estuvo Gear Software Y la verdad Los dos Estuvieron Bueno Devolver no La conferencia Estuvo muy divertida Porque siempre se me da Un sketch Súper fumadísimo Pero los juegos Ni me acuerdo Solo me acuerdo Del sketch Está muy chido Así es la vida Ajá Después eso fue El domingo ¿No? Y fue este Xbox con Bethesda En tempranito Donde nos mostraron Ahí va la lista Donde Xbox sacó Miren Esta es mi nueva esposa Y la amo Ajá Bethesda nos mostró The others Crumbs online Fallout 76 Redfall Y esta Fallout 76 Fue una mejora Y Xbox Forza Forza Halo Infinite Microsoft Fight Simulator Psychonauts 2 Y Sea of Dips Que va a tener Una actualización De El Caribe Que ya que parlo Se ve un poquito feo ¿Qué piensan De esta conferencia De Xbox Y Bethesda? Fácilmente Creo que si es la mejor Creo que si ¿Sí? Eso no es dejar Tan alta la vara Yo creo que los dos Estaban igual de bien O sea Sí exacto Xbox lo hizo No manches El mejor evento De todos los tiempos No Pero fue un evento Decente Porque mostró Mucho gameplay Muchos juegos Y es lo que queríamos En fin Acabo Es lo que queríamos Ver juegos Y es lo que hubo O sea Mostraron juegos Y eso es lo que Me llamó la atención O sea Hubo bastantes juegos Que si me llamaron la atención Entre ellos Hubía uno de píxeles Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero que era Uno como píxeles 3D Se veía chido Me gustaba O sea Como ¿Te era Redfall? No lo sé Pero era como Esa estética Que caminabas Como en un mundo Y estaba medio sombrío Era píxeles ¿Como Octopath? ¿Traveler? Híjole No lo sé Creo que no Es que Si sacaron un juego Que es como Octopath Pero mejor Porque todo el mundo Si es de píxeles Como Octopath Pero los personajes Están como animados 2D Y se mueven bien chido O sea Estéticamente Creo que sí Es un poquito Arriba de Octopath Creo que sí Está en la conferencia De Xbox No me acuerdo El nombre Estuvo en el De Xbox Eso sí Es un hecho Pero no me acuerdo Cómo se llama Que sí La estética Me llamó bastante La atención Se ve bonito O sea Sí me gustó Y el Forza No sé Me llamó la atención Se veía demasiado bien No Deja tú que sea en México Pero se veía bien O sea Lo veía así Nomás Se ve casi real O sea Se ve real Pero jamás Jamás hemos jugado En Forza Y jamás Vamos a cumplir Es que es la cosa Yo siempre he visto A Forza Como un tech demo De qué tan realista Puedo hacer mis gráficas Yo recuerdo que Mi Xbox Venía con Forza 2 Y fue el primer Y último Forza Que jugué en mi vida Entonces Yo supongo Mira Yo la única persona Que le gustan estos juegos Que conozco Es mi papá Ok Entonces por él Me voy a comprar Gran Turismo Para el Playstation Ok Se puede jugar Bien verga Se puede jugar con él De allá afuera No en Yo creo que es como FIFA Es un nicho Que nosotros no cumplimos Pero debe de haber Raza que está emocionada Por ver Bueno Hay gente que se compra Sets específicos Y son súper caros Casi los de una PC Master Race La Lo más básico O sea Si No es Hades No Eides O Hades ¿Cómo se llama? Sí Ese Ese no Ese no Ese no ¿Somerville? Ni idea A ver Déjame ver Es que Si no Hades no Hades no Si Hades no es Estoy viendo la visión Es como Es como Hades Pero En Como 3D 2D Como un Dungeon Crower ¿No? Es pues Somerville 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 Bueno En lo que lo buscan Yo por ejemplo Justo estaba pensando Porque A mí me gustó mucho Y yo sí estaría Medio dispuesto A entrarle a Comprarme un Game Pass Y entrarle a CFC Ah ya se ¿Cuál? ¿Cuál? Es Ejuden Crónico Ejuden Crónico Ejuden Crónico Crónicle Ah no No es ese Pero Pero ese también Estaba bonito Se me hacía raro Está bonito Raro De las pocas Cosas Niponas Que llegaron A Xbox De hecho Ah ese es el juego Que yo digo Que parece Que es Octopath Pero no es Octopath Es como Tomo la estética Pero no huevo Tengo que parecer Un juego de Game Boy Ándale Con sus animaciones Como de Pero sí O sea No fue Ni idea Bueno Ahí luego lo buscamos Luego sacaremos El dato En los comentarios Ahí está Abajo Mario puso ¿Cuál es el juego? ¿Se acordó? Ay no Cheño Sí 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 Simón Pero bueno Sea of Tips A mí sí me gustó Porque yo siempre A mí me gustaba Assassin's Creed Black Flag Porque decía Que este es el juego De piratas del Caribe Que siempre quise Y nunca tuve Luego salió Sea of Tips Que yo creo que Será justo como Ah bueno Es justamente Pero puros Barcos Yo según Oí que el pedo Es de que el meta Como que todos ya son Muy cabrones Entonces tratar de entrar Como a alguien nuevo Es como pedir Que todo el mundo Te joda ¿No? Es como el problema De ese juego Como que no es muy amable Con Con la Con los que apenas Están entrando Pero no sé ¿Alguien lo juega de aquí? No pero Me llamó la atención Simplemente para jugar Con ustedes también De hecho Sería interesante jugar Pronto Pronto Va a tener los cuatro Vamos a tener Sea of Tips Y vamos a empezar Nuestras aventuras En el mar En el mar Estaría cool Vamos a dejar Amarrado a alguien Con tortugas En una isla Y ya sé ¿Cómo se llama el juego? Se llama Replace 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 Anunce Ah no Anuncio trailer Replace No sé A ver Es 2D Este Es 2D 3D píxeles Entonces Como Darks Si es Darks Este juego es Darks Este juego es Darks A ver Vamos a ver A ver Se ve chido Para los que Los que no lo han visto A ver si lo puedo poner Por aquí A ver Se llama Replace Replace PC Porque si lo puedo Comprar Para PC Tal vez me lo doy En PC Ah ok Tal vez lo compre Para PC Entonces Porque muchos Anuncios Son este Acaba de salir En Steam Y dije Ah mira Perfecto Lanzamiento 2022 Ah ok Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Es que es eso A mi lo que me gustó Es que justamente Insisto Microsoft Como que no Está tan Yo creo que Esa es la gran diferencia Contra Playstation Ya sabe Xbox Que lo que El debe de vender Es el Game Pass Y los ha seguido Vendiendo muy bien Porque ahora ya sacó Estos juegos Están día 1 En Game Pass Que eso está Muy bien Esto está Entra Día 1 Game Pass Este Día 1 Game Pass Game Pass Entonces La verdad está chido Me gustó Ver otra vez Ya lo habían dicho Desde los Game Awards Pero que toda la saga De Yakuza Ya está Ah Yakuza Si de hecho Game Pass Le he querido entrar A esos juegos Yakuza La razón La razón Por la que me quería Salir del Switch A comprarme un juego De consola grande Así Era porque Quería jugar Game Pass Quería jugar Los juegos de Yakuza Ajá Entonces la verdad Si les quiero entrar Perfecto Pues está chido eso Ahí va el trailer Para que la gente Pueda verlo Y compre Compre este El juego De Deplace Lo voy a poner ahí A ver Voy a ponerle O mandar corte Ahí está Dura dos minutitos En lo que están viendo ahí Ahí está Para que compren Este juego Porque me gusta La estética Está bonito Y simplemente Como me gusta Hay que apoyarlo Porque Xenomenoide Es una secta Así que compren Lo que Xenomenoide Dice Hypno Es que no sé O sea Me llamó bastante La atención O sea Es 2D 3D Píxeles Me llamó bastante La atención Está cool Y aparte Han habido muchos juegos Bueno Es como La estética Es un poco como Little Nightmares Ándale Ajá Pues sí Más o menos Entonces Yo creo que en ese sentido Está cool Porque La animación Se ve fluida O sea Es como Mucha gente Usó este género Porque tenía sus Limitaciones Pero ahorita Le meto dinero Entonces usa este Como estilo Como decisión artística Se ve Se ve padre Sí, me gusta bastante O sea Se ve bonito Sí me llamó la atención Espero que no solamente Estéticamente Se vea bien O sea Que sea un juego Que en verdad Sea interesante Y que sí Diga Ah no manches Sí valió la pena Haberlo comprado ¿No? Así que pues Bueno Ese fue el trailer Amigos Está bonito Cómpenlo Va a salir para Aparte se ve Interesante Las diferentes tomas O sea Se ve como Como un tipo ¿Cómo se llama? Este No, no Cyberpunk ¿Cómo se llama Esta película Donde sale Este Harrison Ford Que también es del futuro Blade Runner Blade Runner Ándale Me recuerdo un poquito A esa Como a ese mundo No sé por qué Cyberpunk Esco Sí, ¿no? Ajá Ándale Pues sí Cyberpunk Es el género Por desgracia El juego Ruino también La palabra También Así que Ni Qué bueno Ese fue amigos Ese fue el trailer ¿Qué más seguimos? Bueno Pues yo creo que Con Xbox en general Pues podemos decir Que fue una buena Fue una muy buena presentación Juegos que nos interesan Back for Blood Ahí estaba también Ah, no O ese fue en el game Ese fue en otro Todas las conferencias Se parecían ahí Sí, es que había muchos juegos Que sí Decías Ah, en Corsa Pero sí Se estuvo por ahí No me acuerdo Pero se estuvo por ahí Back for Blood Eso lo vamos a traer también En el canal Vamos a jugar todos los en humanoides Porque todos amamos La saga De The For Dead Y pues vamos a regresar Algo así Pero creo que Está hecho O sea, bastante hecho Pero yo no sé Si comprar Si jugamos ese O mejor jugamos El que está basado en Este ¿Cuál es The Army of the Dead? ¿Army of the Dead? Y vamos a jugar Back for Blood No, no No El de Evil Dead Que también Por ahí También anda Ahí el de Evil Dead Pero la de Army of the Dead Evil Dead Es que ya ves Evil Dead también Evil Dead se lo vamos a traer Vamos a traer Evil Dead Vamos a traer este Back for Blood O sea, vamos a buscar Juegos de 4 Para que me entiendan Ok, sí Ahora Para que nos pongan en 4 Ahora Y que podamos jugar Todos en nuestra PC Sí Porque ahora ya Todos los en los menores Todos los en los menores Tienen PC Ya podemos jugar Todos en PC O sea, es la consola Que no es consola Pero que nos suena a los 4 Exacto, sí Ya por fin Así todos tenemos PCs De hecho yo ya Me puse como Ya que Ya estoy en mes De pagar mi Playstation Entonces Este ¿Vas a buscar una lata? No, voy a hacer mi PC Estaba pensando Me compro un Series S O me hago una PC Mejor me voy a hacer una PC Sí Este Y ya voy a armar Tommy Cero Ajá Entonces Este Pues voy a empezar a cotizar Y voy a Ya tengo a mi hermano Y a mis queridos camaradas Exacto Ya saben qué pedo Entonces Me la voy a comprar prearmada Porque yo no tengo tiempo De sus mamadas de jugar Exacto Sí, totalmente Es válido Es válido Yo se iba a poner abajo El link De un video que nos pasó Mario Que es una experiencia 100% verídica De lo que es construir una PC Porque todo el mundo Es la parte sexy De mira, trailer Sí, exacto Pero no es así Así no es la vida Pero bueno Eh ¿Vocs bien? Luego Square Enix nos mostró Legend of Mana Life is Strange Remastered Collection También el exclusivo Que viene para Sony ¿No? O ese no estuvo ¿Cuál? ¿Cuál? Viene Creo que Square Enix Está trabajando En una nueva IP Para Sony Para el Playstation Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Marvel Avengers Y Guardianes de la Galaxia Sí Guardianes de la Galaxia Que es raro Porque no No tiene nada que ver Con Marvel Avengers Y solamente se centra En ocupar a Peter Will Y es como Peter Will Perdón Este Es raro Porque es como ¿Por qué no me permites Jugar con los demás Guardianes? ¿Por qué? Solamente puedes jugar Con Peter Will Viendo el gameplay Creo que tú le das Instrucciones A los demás A los demás O sea, tú estás jugando Con él Pero es como un poco Esa onda de medio RPG De decir A ver Drax Tú haces esta madre Entonces yo creo que por eso Eh Nada más puedes usar A Peter Will O tal vez porque En verdad Nos vamos a basar En la historia De Peter Will Pero se me hace un poquito Mermar El alcance que tienes El no juntarlo Con todo otro juego De Marvel Porque es como Podrías hacer un gran universo Ahí juntando todo No sé por qué No quisieron Es que este es un problema Tipo de C Es que la otra película No estaba tan chida Entonces realmente Quieres construir un universo Sobre este fracaso Yo creo que lo que van a tratar Es irse un poco Como Ok, mira Vamos a intentar Volver a rebotear esto Que quede bien esto Que quede bien esto Y sácalo para el Switch Porque Necesitamos ventas Porque O sea ¿Cuánto estaba? Como en 200 pesos Hace unos meses El de Marvel Avengers Lo estaban regalando en Amazon O sea Fue muy malo No lo recibieron bien Es que Es que Ajá Es que creo que Creo que generó demasiado hype Y le pasó lo mismo Que a Cyberpunk Nada más que Nada más que bueno Obviamente no tiene la Creo que Cyberpunk Incluso es más divertido Que este Porque pintaba bien O sea Es que pintaba bien Se veía Se veía que iba a estar chido Pero cometió La El error de De no tener nada que ver con Pues con las Con las historias Que estábamos acostumbrados a ver Entonces Después te aburro Un poco Siento Según Según yo vi el problema Porque es la cuestión Como dices Cyberpunk Perdón Cyberpunk el pedo Es que te lo vendían Como el juego Que iba a revolucionar La historia Y es un juego Que está cool Y ya No es No es el mejor juego De la historia Ni nada Es un juego Que está cool Pero te lo vendieron Como que iba a curar El cáncer Sí, exacto Y mi cáncer Sigue activo Este juego Viene una época Donde Los fans de Marvel Están como Güey Desde Endgame No ha pasado Ni madres Por favor Todavía no hay series De Disney Plus Necesito Marvel ahora Y esto es Toma tu juego Según Escuché del gameplay Es muy malo Porque No estaba bien adaptado Para Es que ese es un problema Cuando desarrollas estos juegos Que puedes usar muchos personajes El pedo de Marvel Es que tienes muchísimas personas Y no supieron hacer un gameplay Interesante con cada uno O sea, como que Usar a Hulk y Thor Se siente casi igual Y mucho del gameplay Es andar farmeando Golpeando monitos Entonces no se siente interesante O sea, como que No sientes No sientes Como una No es una experiencia Que valga la pena Pasar mucho tiempo Entonces el pedo Creo que el juego Si era aburrido Entonces Yo creo que se volvía Monótono ¿No? Tal vez Monótono Exacto Y era como Pues este juego Pues puedes hacer Todo lo contrario ¿No? Es como Un ejemplo así que me viene Es como Monster Hunter Que en realidad La verdad después De un par de Unas 20 horas Ya jugaste todo lo que podía ver Pero Es como Ah, pero si usas este otro Se mueve diferente Entonces Siempre está ese aspecto De que puedes jugar cosas diferentes De que se siente diferente A hacer las mismas cosas Marvel Avengers A pesar que tiene muchos personajes Se siente que Estás haciendo lo mismo Con otro skin Y entonces como que Y aparte creo que el vuelo Está culerísimo Con Iron Man o con Thor Se siente culerísimo Y es como Yo esperaba cosas buenas De este juego Pero pues a ver Cuando esté gratis Para Playstation O lo estén regalando En algún lugar Lo vamos a tener amigos Cuando lo estén regalando Créanme que Se no me no hay Lo va a traer Y que por cierto Que se lo regalen Lo más seguro Es que se lo regalen La verdad Sí, así que Pues lo más seguro Es que se no me no hay De lo va a traer Así que no se preocupen Vamos a ver Si en verdad es tan malo Cuando lo regalen Lo vamos a traer Lo vamos a traer Lo vamos a traer Entre los cuatro En PC también Sí, porque lo más seguro Es que lo van a sacar ahí En épico En gratis Cuando lo den en Steam Sí, exacto O en épico Lo que sea Lo regalen Ya lo vamos a usar todos Este, pues bueno Estuvo eso El de Final Fantasy Final Fantasy Origin Yo ya no sabía Que podía sacarse un origen Porque si el Final Fantasy Es un desmadre No, no, no Pero es que Ninguna Todavía se conecta Así que la verdad O sea Que cada Final Fantasy Trae su propia historia O sea No se conecta Entre sí Entonces ¿Este origen de qué, güey? El origen de yo mismo Dice El origen de este origen Dice El origen de este origen Final Fantasy ¿Te voy a llamar First Fantasy? Es como Por lo que estoy leyendo Es como Como una secuela del primero Precuela del primero No tengo ni idea Ni idea Este Ahí sí Me agarraron como Güey Sáquen el 16 Déjate hacer mamada Que ya lo están trabajando Entonces Pácil Es que seguro Fue como Tomen esto Mientras estamos trabajando En el que sí Les va a gustar Sáquen el 7 2 ¿Qué es esto? Nada anunciaron Del Final Fantasy Remake Parte 2 No No hay anuncio De hecho todavía No se sabe si lo van a hacer Todavía no es Como oficial Todavía no se ha anunciado Nada de que se vaya a hacer Ok Está culero Porque significa Que nos lo van a anunciar Para decirnos Que faltan como 4 años Para que salga Y esto lo podrán tener En 4 años Gracias Y el 16 Que Esperaba un poco Más de información Este Solo salió En un Este Video de Juegos Que vamos a tener En el futuro Y ahí salió Como 5 segundos De ver Final Fantasy 16 Eso fue Ok 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 Bueno Anunciaron Creo que también Anunciaron Este Este juego Como se llama Ah no Anunciaron Que van a sacar Todo Desde Creo que Del Final Fantasy 1 Al 6 Lo van a sacar Es una colección Que ya habían sacado Para el Switch Pero aparentemente La Dijeron que lo van a sacar Para móviles Pero dice algo Como 8-bit remaster Como que van a retocarlo Ni siquiera mostraron Que es lo más raro Como de Lo vamos a hacer Remaster Lo vamos a volver a hacer Y yo Ah cool Como sabe Diferente Vamos a poner Más mamado Claude Ah caray Ah Un doctor Batch Acaba de llegar Estamos llevándose En el show Doctor Batch Así que No te preocupes Pues ya quédate De una vez Este ya También que participe Está bien Así que está bien Este Bueno Ya nada más llegó Como Nada más quería ver Que pasaba en el chat Así Y se metió En el chat Se metió Como mal Estás presidió A ver Te dije Que eso no lo ventilaras Así que La sucursal Del norte Se unió A A A A Al Sendo show Amigos Sendo norte O como se llama Ya les cayó Senome norte Senome norte Muy bien A ver Pues platíquenle Platíquenle tantito Al doctor Batch En lo que le pongo Su nombre Bueno Estamos hablando Ahorita De como estábamos En la Conferencia De Ajá Perdón Mario Entonces Esto de que estábamos Hablando De Ahorita estábamos Con Square Enix Y de los Final Fantasy Que van a mostrar Y los remakes O los remaster Que van a sacar Lo es curioso Que Bueno Yo ahorita Los estaba jugando Digamos El 1 El 1 Y el 2 Su mejor versión Gráficamente hablando Es en PCP Ok En PCP Ok La La El 3 Es en Ay güey No creo que también Es en PC En PCP También está Su mejor versión Es en PCP El 3 El 4 Ya salió Para La mejor versión Está en 10 O PC Y el 5 También El 6 Es el único Que todavía No tiene Una versión Así bonita Y coqueta Pero lo curioso Es que En vez de sacar Una versión Bonita Y coqueta Digamos El 6 Van a sacar Todos Pero en la versión Como Bonita Pero de la versión Original De Nintendo Ah Si Ok Está raro Está raro Todo esto Como lo que quieren Andar sacando Con eso Este No sé ¿Tú qué opinas Doctor B? Pues Está curioso Que decidieran Hacer algo así Pero ¿Qué tratamiento Creen que le harán? Solo le van a meter Más cuadros No lo van a Interpolar ¿O qué pedo? Así como Mi sueño Mi sueño mojado Es que le den El tratamiento Octopad Y lo dejen Precioso Pero no creo Porque es para móviles Entonces Este Ah No creo Ah Cierto Va a ser para móviles Sí es cierto No hago Final Fantasy Ahora con comerciales Entre niveles Sí No Gracias Estás Estás Este Subestimando demasiado A los móviles Porque de hecho Me parece que uno De los Que te acabo de mencionar Uno de los Final Fantasy Que se ven muy bonitos Está para Android Ah De hecho el 4 El 4 está para Android Y se ve No, no, no Y es en 3D O sea Entonces Por eso Estamos subestimando Somos de la generación Que subestima A los celulares No, no, no Pero Ajá Yo no subestivo Los celulares Yo sé que los celulares Pueden correr Cosas preciosas Sé que tienen Pueden correr Genshin Impact Sí, de hecho Lo que sí Yo no confío Yo no confío En las compañías Que hacen juegos De celulares Porque ellos Les maman Como de Sí, güey Voy a hacer algo Pedorro Te voy a cobrar Un chingo Por eso Porque vamos a ser sinceros O sea Es como de Incluso cuando hacen Juegos buenos Como por ejemplo A mí me gustó mucho Doctor Mario Pokémon Go Sonic Forces Aún así es como Aquí está Y sabes que le podrían Poner más esfuerzo O sea A pesar de que no son Juegos malos Sabes que le podrían dar Más esfuerzo Pero luego es como Si por Resolverte esta mínima Inconveniencia Son 200 pesos Muchas gracias Entonces Este No Yo no dudo De la capacidad De los celulares De que los programadores Pueden hacer cosas hermosas Este Sayonara Wild Hearts Que amo ese juego Ok Es de móvil Es un juego de móvil Pero No todos Si hay mucha gente Que pone juegos Gachos Entonces Son los problemas Bueno Como sea Pasemos a la siguiente Como sea Va Va para móviles Va para móviles Pero Yo sí espero La verdad Es que Mario Sí es Un poquito Fan Digo Usuario de móvil O sea Mario sí juega en móvil Tiene los Sonic De móvil Bueno Al menos Creo creer que No va a ser Como en esos comerciales Donde te prometen Un juego acá Con trama Todo chido Y es otro Candy Crush Han reportado Varios youtubers Entre ellos Agro Spark Con el drama De la tipa esta Que tenía un No un triangulón Como Dodecaedro Amoroso En los comerciales De su juego Creo que es un simulador De jardín O algo así No me acuerdo Hay muchos juegos De hecho Hay otro que es así Que es como Seguramente les han salido Estos trailers De estos juegos Donde Es como un puzzle Que tienes como Levantar unas llaves Y todo eso Ah sí Wow Sí Y que dices Qué estúpido Dices Qué estúpido Yo lo haría mejor Y ahí donde dices Lo voy a bajar Nada más para demostrarle Que soy chingón Esa es una excelente estrategia Me frustra ver Alguien tan pendejo Y dices Güey Tengo que hacerlo Me pones nervioso O sea Lo ves así Y te quedas Ah ¿Cómo se hace esto güey? O el monito La indignación Yo supe que había Esos juegos Decía Qué estúpido bajaría Esos juegos Yo lo encontré No Yo no los he descargado Yo no los he descargado Pero es que Aquí viene el punto Una vez vi un video De un youtuber Que se puso a buscar Sobre esos juegos A ver qué pedo Descargó Y sabes cuál es el problema güey El juego no es así Cargas el juego Sale esa parte Al principio Haz de cuenta Que resuelves Ese puzzle de bebés Y después se vuelve En Candy Crush En C Así Y todo Todo se forma en Candy Crush Y ese es el juego güey Que de hecho Mucha gente está viendo Porque es lo que hacen Es que hacer juegos De Candy Crush Yo Cuando aprendí a programar En C Podíamos hacer Uno de nuestros Mi proyecto fue hacer Un juego tipo Candy Crush Un Candy Crush Con unos sinceros Es la cosa más fácil De la vida Entonces Debería se la conoce Como Honey Pop Ah Honey Pop Honey Pop Honey Pop No está Porque no me dejan Candy Pop Genos Ok Un día voy a pasar Con un video de YouTube Porque YouTube Es más tolerante Ok Ok Javi Calma Calma Ya Ajá Este ¿Han visto Entre esos juegos De móviles Rápidamente Ajá Lo que se llama Bob War Bob War Que es descaradamente Mario Bros Pero ponen otro monito Pero es Se llama Se llama Bob War Sale mucho En la publicidad De Sony Ahora no lo había visto Pero sale un monito Así cagado Ajá Pero es rojo Y luego tiene la versión verde Y los niveles son exactamente iguales amarillos Y yo me dije Qué horror No está Nintendo Cuando hacen estas cosas Era el monito del mundo De Bobby Pero ya creció Ahora es Bob's World Exacto Es tan fatal Bueno Bueno El siguiente fue Nuestra conferencia favorita Capcom Capcom Monster Hunter Stories 2 El DLC Que algún día van a poner The Resident Evil Y The Great Ace Y The Great Ace O sea Qué huevas Sí o sea No mostraron nada No esperaba O sea Es que la neta Yo no esperaba nada Pero mínimo esperaba Que me emocionaran De alguna manera Con algo Y no lo hicieron Nada wey Pero es que De plano No es por mala onda Capcom Si no tenías nada Nada más Mándale tus cosas Que ya te van a promocionar No es por Yo Me encantó Monster Hunter Pero cuando me tratas Cuando agarras Monster Hunter Story Estás como Oye te gusta Y yo sí Está bien padre Y los perros Salen de huevitos Wey Está bien chingón Ya hay un límite Hay un límite Y fue eso Ace Attorney Ya sabíamos que venía Y lo dice Y lo dice Alguien Llegaron y Ah Pillage va a tener Un DLC No lo tenía planeado Pero la raza Ni siquiera dijeron ¿Cuál era? De hecho Porque no se esperaban De hecho yo me quedé A la conferencia Porque es otra cosa Que ahorita Igual quiero hablar La E3 Hay que recordar Que era una conferencia Era una expo Entonces Mucho del material No era para que la gente Lo estuviera viendo No era para Lo que nosotros Tradicionalmente conocemos Como anuncio Anuncio Entonces Yo sentí feo Porque había Después de ese Hubo un panel Donde era como Preguntas y respuestas Al creador De Resident Evil Eran cosas chidas Como de Oye este ¿Cuál es su personaje Favorito? Y dice Bueno ya sé que a la gente Telemama Lady Dimitrescu Porque somos monos Porque somos monos Somos monos Güey O sea vimos así como Alta con chichis Y todos Entonces Entonces Amigos Amigos de Perdónenme a Javi Perdónenme a Javi Pero apenas Hasta le empezó La coca Le empezó A afectar Es como Como la de ¿Cómo se llama este? El lobo de Wall Street Después Así de No pasa nada No pasa nada Tal vez deberíamos Tomarnos más Y comenzamos Inhalar más pastillas Voy a polverme la nariz Un momento Bueno Otra cosa es Este Entonces el vato Está como respondiendo Como no 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 Mi favorito de hecho Es el pescado Bueno dijo el señor Que su favorito Su personaje favorito Es el pescado Y yo Ay que tierno Es pescado Pero sentí feo Porque el señor Está como revelando Como ah Estas son mis inspiraciones Mi personaje favorito Es el pescado Ethan Winters Así como que Todo está bonito Y todos los comentarios Los juegos culero Los juegos Los juegos Los juegos Los juegos Entonces es como No sean malas No sean malas Es que Sí Es que Cancon Es que Cancon Si al Chile No tiene nada que mostrar No diga nada güey Sí Era innecesario O sea O no lo hubieran puesto Como de ¿Saben qué? O hubieran puesto Vamos a promocionar Vamos a revelar cosas Sobre los juegos Que ya sacamos Y ya Porque la gente Tiene así La gente no lee Igual que se No me no lee No lee Se está lobo de Aquí ahorita van Y nos dice Resident Evil 9 Y Resident Evil 4 Bueno es que también Es que ya mira Ya se la mamaron ¿Cómo esperan el 9? Digo todavía Más del 4 Si todavía Más del 4 Lo esperaba Algo algo Aparte Había esperado Ajá 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 Había esperado Nada más Nada más el logo El clásico Solo el logo Del siguiente remake Que obviamente Todos sabemos Que va a ser Con Verónica Sí Ajá Todos sabemos Hubiera esperado Todos Todos sabemos Que es Ya le toca Ya le toca Ok Ajá Pero sí vi Este Opiniones al respecto Y poquito De lo que se anunció Aquello Tengo entendido Que los que quedaron Mejor parados Fueron Nintendo Y hasta cierto punto Xbox Que todos los demás No valieron Por pura madre Si algo puedo decir Que para algo sirvió Algo de la conferencia De Capcom Fue para que Ilusionara a muchos En que Phoenix Wright Tal vez iba a llegar A Smash Para variar Es que A ver También hay que admitirlo Puedo decir Ajá Puedo decir que La conferencia De Capcom A Capcom Se le olvidó La R Después de su C O sea Es su primera C Sí Totalmente No Es que Se siente feo Porque justamente O sea Doctor Batch Es un entusiasta Igual que yo Del Smash Nos gusta mucho el juego Y vemos muchos Videos Güey va a salir Y la neta Los fans de Smash Se emocionan bien Cabrón No mames Güey Ayer estornudó El creador De Ninja Gaiden Río Callabusa Ayer estornudó Güey Y su vez Se tenía un papel El papelito Se parece a este ítem Tranquilos Tranquilos Por favor Cualquier cosa Que les des Es alimento Para que Teorías Yo mismo Yo mismo Caí en eso En su momento Pero fue cuando No El Shantae Actual El 5 Este Ya ves que Estudio Trigger Hizo una Un intro Animado Y escenitas También en medio Del juego Indivisible Creo que se llama No Bueno No Yo digo del juego Este de Shantae Que salió Hace rato Pero Pues es como Que uno de los Bueno es mi pick Para Smash Aparte de Crash Pero Me acuerdo que Uno de esos rumores De los que vi Que se pescaron Los fans Fue de que La ventana De la escena Del opening Venía Asimétrica Y era una ventana Circular con una Bruce Y estaba cargada Hacia abajo A la izquierda Y decía Va a entrar a Smash Es la próxima Que horror Mi mente Estaba de que Ah que chido Y digo Güey No memes O sea Tampoco Pero bueno Hablando Y aprovechando La transición Vamos al evento Del día siguiente Que fue El Nintendo Direct Nintendo Exacto Entonces Empezamos Empezamos fuerte Estuvo bien Yo creí que Mario Yo creí que Mario Iba a tener como La energía negativa Pero no Mario salió Tenía muy buena actitud Y la verdad Me sorprende Mario Bros Mario Bros O Mario O nuestro Mario Mario salió Con toda la actitud De escenario Lo salió a presentar Y estuvo bien chido Y dije Ah chinga Esta parte No la vi En que momento Salió Mario Con toda la actitud Hoy vamos a Hoy vamos a ver Persona de Smash Sí exacto A Mario chasqueando El dedo En el En el En el Yo me acuerdo Que chasquearon A destiempo Los dos Y me decían Yo no mames Güey One One two switch Para Smash Güey huevo Pero mira También algo Que hizo Campo Antes de seguir Con Nintendo Switch Algo que Lo que hizo Fue Bajó las expectativas Para que Nintendo Switch Incluso llegara Más chingones Como No me pueden dar Más mierda Que lo que acaban De darme Solo tenían que Anunciar un juego Para anunciar Más juegos Que Campo Entonces Entonces Ya llegó Pues iniciaron Fuerte Con Smash Si me hizo Bien Si me hizo Bien Y no Porque no sé Como que Fue demasiado Temprano Es como No manche Ya así Sin salivita Todo Entonces fue Como bien Sobre el trailer De Kazuya Me hubiera gustado Que a lo mejor Se tardaran No sé Unos diez segunditos Más en decir Ah es Kazuya Pero Porque cuando lo vi Dije Cabrón Lo revelaron muy rápido Pero pues Ya vi todo el trailer Y digo Ok funciona Pero pensé Ok Un poquito más De preparación Me imagino que Quienes conocen Tekken Y ubican las escenas De Si si Totalmente A mi me dio mucha risa Es uno más que tú Este Lo habrían visto Y ah es Tekken Este Yo pensé Al principio Dije Hachi Y dije Ah es Kazuya Ok Y ya vi todo ese pedo Pero si fue Es una gran edición Pero hubiera Planeado un poquito Diferente ese trailer Pero todo bien Con este cabrón O sea no tengo que Yo creo A ver Cómo fue Cómo fue La reacción De ser Porque sabemos Que es gran Fan de Tekken Pues me gustó Pero también aquí Doctor Back También es Fan Fan de No ni te Es que No es que O sea yo esperaba Alguien diferente De Tekken O sea O sea no me esperaba Que llegara Alguien de Tekken O sea se me hacía Algo raro Que llegara alguien De Tekken A Smash Estoy feliz Pero un poquito Como Está bien O sea creo que Está bastante bien Porque ya ahí Entra la rivalidad De Ryu Y Katsuya Que sale Katsuya Katsuya Perdón Katsuya Que sale Que sale Con En Tekken Cross Street Fighter Ahí ya se dieron Sus madrazos Por primera vez Con Ryu Y se me hizo bien Pero tal vez No sé Hubiera metido Otro personaje O otra cosa No lo sé Eso estuvo raro Yo creo No 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 En el modo de Tekken Es que había muchas opciones Yo creo que la más popular En general Era Heihachi Si pero lo malo Es que Heihachi Ya salió En Playstation Battle Royale Esa es lo malo Tal vez No querían Para que Como que le gusta A Sakurai Meter Si va a meter De una franquicia Que ya está muy Metida En otros lados Trata de no meter Al mismo vato Que bueno Metió a Ryu Y Ryu está en todos lados Entonces Pero pues Ryu Es inevitable Es inevitable Soy inevitable Es inevitable Pero Este De ahí Si se me hizo medio Ah pues Yo creí La verdad Yo miré ¿Cómo se llama? King Tiger ¿O Tiger King? No es King Así King El Tigre Tiger King Es el vato que Es el El Tigre Toño Es el Redneck Sí Este No pero O sea Este Yo esperaba él Como otra opción Sí Yo lo veía Bastante Bastante válido Porque a ellos Sí Por eso lo metieron En Tekken O sea Porque a Japón Si les gusta Ese pedo O sea Está basado En En la historia Bueno Como la de Nacho Libre Y también Y también un padrecito Que era luchador Y pues la máscara del tigre Por Tiger El este japonés Yo dije que tal Tal vez me hubiera Me hubiera ido más Por meter a King En Smash Tal vez hubiera sido Como un ¿Cómo se llama este Que fue el nombre Del Pokémon que metieron? ¿Cómo se llama? Este ¿Se fue el nombre? Incinerroar 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 Ándale Imagínate un tráiler Entre King Incinerroar Peleándose Hubiera estado Mamaloncísimo Sí Tiene otra cosa Que también Doctor Back Tiene razón Y yo creo que El reveal fue bueno Es un gran personaje El tráiler No estaba tan bien Compuesto Porque como que Tekken tal Y era como alguien O sea Yo creo que para un personaje Que usas Que no es el más popular Ni el Que en teoría Kazuya lo es Pero no es como El principal Bueno No es la cara Más reconocible De Tekken Bueno es que Es que sí Es que tendrías que estar Grabado con Tekken Por eso yo creo que La forma Sí Primero quisieron sacar ¿Quién era? Para que la gente Dijera Ah no manches Es Kazuya Pero no este Pero Ajá Este güey es como que Prota de villano Ajá Sí exacto Está raro como que Su estatus Sí Y de hecho ahí En ese sentido Yo creo que Tal vez no quiso Volver a repetir El tráiler de Terry Porque a mí me gustó Mucho eso de que Ah bueno Es que King of Fighters Es una franquicia Tan amplia Que hay muchos candidatos Entonces como que Eso de que todos Están peleando por el boleto Que es igual más o menos Lo que hicieron con ARMS De cuál será Como que es Tekken Pero cuál de estos es Se me hace como una buena idea Tal vez no lo quiso Volver a hacer otra vez Pero yo creo que Así habría servido Con Kazuya Porque es como Conoce Ubica que todos Toda la gente Como que esta franquicia Es muy grande Y quién es el elegido Este Porque él ya es como Ah ok Tal vez es un Cómo lo componen Porque igual por ejemplo Baylet creo que tiene El peor tráiler De todo Smash O Es mucha referencia Al original Fire Emblem Pero si está Está chafón Está chafón Y eso yo creo que Le pego un poco Pues que además Tiene el peso De ser la segunda franquicia Más representada En Smash Todavía sigue ganándole Mario con nueve personajes Pero pues Es Mario Es Mario O sea No creo que pueda No creo que quieran Que tenga más representantes A lo mucho que empate Pero pues a cabrón Sí Mientras no metan A otro de Fire Emblem En este Fire Emblem Creo que todo está bien Ay por favor Yo creo En vez de que suya El de Tekken Hubiese sido Yoshimitsu Ah Yoshimitsu también Podría haber sido Creo que Yoshimitsu Hubiera estado chido Yoshimitsu también Yo de hecho Yo esperaba que fuera Jin O sea Yo pensé que El hijo El que se puede decir Que es como el protagonista Sería el que Hubieran puesto Pero pues Bueno estuvo bien O sea Es el Se puede decir que es el padre Porque está en medio O sea Porque está Jin Es el hijo Este Hachi Es el abuelo Entonces pues está Es el de en medio Y pues supongo que es más que nada Para que se agarre Madrazo con el Ryu Entonces pues eh Está bien Está bien Estuvo cool Estuvo cool Yo estoy fan No conozco la de Tekken Me están diciendo Que este brother No es el que va en búsqueda De su hija Que secuestraron en la infancia No Oye ese no se parece a Liam Neeson Exacto Si Este no Es el que la secuestró Exacto Me están diciendo Que este no es el de Tekken Busquen impecable Este no es el de Tekken No es que No ok ya Solo es el de la familia Uno más que tú Con eso te basta Te arrojaste un volcán Yo te arrojé un volcán Yo arrojé al abuelo un volcán Estuvo chido El de El de Kazuya no es No es como de los principales De la serie Si es Pero no es el más Es que si es Pero es que Es raro Es que es el Es el malo bueno Porque O sea En si Él se volvió malo Porque su padre Lo aventó a un volcán Y él Al momento Lo aventaron al volcán E hizo un pacto Con el diablo Con un demonio Para sobrevivir Para sobrevivir Si es que Heihachi dijo Voy a aventar a mi hijo Si exacto Voy a aventar a mi hijo Tiene que regresar el solo Ajá exacto Si de hecho Heihachi dijo Voy a agarrar a mi hijo Y si mi hijo Logra sobrevivir A la caída De este De este volcán Quiere decir que es digno De ser mi hijo Entonces lo avienta Se Cae Este Se está muriendo Se hace un pacto Con un demonio Revive Y toda la historia De De Kazuya Es regresar A partir de la madre De su papá Que lo aventó En volcán Entonces Es como Es el malo Porque al final Se vuelve malo Pero es O sea Simplemente es culero Porque fue un culero Con él Yo también estaría Si mi papá Si mi papá Me lanzaba Por acá Y dije Exacto Si Tiene que venderle Tú al mal Diablo Para sobrevivir Y luego ver Al puto Kirby Que se va flotando Exacto Y por eso A mí se me hizo muy chido Que para Anto El sea de volcán Porque en sí Eso es lo que hacía Si eres digno De ser un peleador Vas a sobrevivir A esta caída Entonces Por eso Kazuka Sí Porque así le hicieron a él O sea A él de pequeño Kirby regresa Kirby regresa Esto suena Qué pendejo Sí Ah no mames Este huela Qué pendejo soy Es como que Y te das cuenta Que todos los que arrojó Ya les había roto Los cinco Menos a Kirby Kirby pues todavía Estaba muy consciente Cuando lo arrojó Es como que Kazuya dijo Gracias tu función Echinga Exacto Tú eres mi favorito Sí Que de hecho No se vio la transformación De Kirby ¿Verdad? O sea Cuando absorbe a Kazuya No se ve Creo que se la está guardando Para el Para su revelación Para el ¿Cuándo va a ser? Cuando Don Sakurai Esté hablando de Kazuya A detalle Ya feliz que está En su oficina Otra vez Sí exacto O sea Le veía más saludable Fíjate ¿Cómo? Don Sakurai Se veía más saludable Sí Se ve más joven Sí Se ve más joven Ajá ¿Cuándo va a ser el El super El reveal No se o bien Ajá 28 28 Y con Un Posiblemente Estaríamos viendo A Kazuya Entre el 28 Y el 30 Yo creo Ah ok Suena bien Creo que es un personaje Que tal vez sí compre Y tal vez sí pruebe Y también Nada para rescatar Cuando lo presionan También fue como Kazuya Get ready for the next battle Eso es un Como si también Es icónico Porque también sale Cuando juegas en Tekken En línea Ahí te ponen Get ready for the next battle También se me hizo muy curioso Que lo pusieran Estuvo bonito Eso sí ¿Cómo que tal vez? Yo esperaba que dijera Sí Es que depende O sea Si Es que Es que también Si no se adapta mucho Al modo de juego Que yo tengo Está difícil O sea Porque es muy parecido A Ryu y a Ken Entonces Ajá Entonces no sé Igual lo que te serviría Seal Que es en teoría Es que tú que juegas Tekken Te sientas cómodo Al jugar Este Se supone que Puedes hacer Los combos de 10 De hecho sí El combo Super mamalón Ese infinito Que al final Lo sacó del stage Se me hizo Bastante cool Pero es difícil O sea Te tienes que romper Los dedos Para hacer ese combo Prácticamente Yo creo que lo van a hacer Lo van a hacer sencillo Recuérdase Todo ese dinero Para tortillas Que fueron a las maquinitas Verán la pena Exacto Totalmente Sí Así que bueno Estuvo muy bien Buena edición De Smash O sea De hecho Como un comparativo Mario Haz de cuenta Que imagínate Que meter a Kazuya Como personaje Es el equivalente Que hubiera un personaje De Mortal Kombat Pero escogeran De entre Las opciones Que es como Ryu Raiden Perdón Eso no es de Mortal No perdón Se llama Ryu Este Ryo ya Me acuerdo Ya Fijan Este Entre Sub-Zero Scorpion y Raiden Y hayan escogido Johnny Cage Es como Johnny Cage Es protagonista Pero Pero yo espero En Scorpio Que de hecho Me gustaría Que estuviera Scorpio ¿Cuál sería El equivalente En Street Fighter? Se metieran a Blanca Andale Sí Iba a pensar en lo mismo A Blanca O a Sanguiel Sí Sí Pero sí Tiene sentido Ok Ok Bueno Después de eso ¿Qué nos mostraron? De ahí Creo que hubieron Hay varios Bueno Tuvimos Algunos Advance Wars Cruising Blast Sí Es DLC El hermoso Ah no El hermoso DLC De Halo Wars Age of Calavity Ah es que Mario Sí lo mama del juego Sí Mario Habla con Mario Porque a ti te ama No 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 Estupidez 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 O sea Ya más que lo quieres O sea Fue una hora Están viendo Como los puntitos No dejaban de salir Como ya hiciste Las misiones secundarias Como ya Ya lo lograste Ya basta Si no lo has acabado Compre el DLC Porque te van a dar la moto Porque si no acabas No Una moto Esa es una bronca Que sí es cierto Tienes razón Mario Son de esos DLCs Que es como Te ayudan el juego Pero normalmente lo compras Cuando ya terminaste el juego Entonces como de Ah gracias Supongo Gracias Un arma chida Gracias Gracias ¿Para qué o qué? Me arruinaste mi platino Muchas gracias Y lo peor Es que si quieres platino Porque no te sale nada Solamente es como Ah bien lo acabaste Es Aquí no hay Aquí no hay Achievements No Eso es un Es un Personal Exacto Sabes que Ahorita estoy con Un poco monosna Próximamente Y ya estoy a tres niveles De platina En el estúpido juego ¿Sabes quién me va a saber? Tú Yo Todos los que estamos viendo Xenomenoide Loquillo Y tal vez otro bolillo Y César Yaco 45 horas Ya sé ya Tomando fotos A Pokémon Ok Duele Te siento bien hecho Porque si quieres Un poco de validación Igual yo estoy jugando Xenomenoide Ya llevo 150 horas Y estoy como de Haciendo todas las Minimisiones Y después me pongo a pensar ¿Qué objeto tiene? O sea Solo O sea Puedo decirle a la gente Que lo hice Y nunca lo sabrán Nunca me lo van a creer O sea Mario Michi Cuando ya lo platinó Pero Están los cinco Estrellas brillantes Porque no agarra El tanú No agarra El tanú Siguiente feo O sea Le puedes contar A tus amigos Que lo hiciste Y nadie va a saber Que no es cierto Van a dar Van a dar Un tomzo Ahí está Toma tu like También nos mostró Mario Golf Ok ¿Otra vez? ¿No les gustó? Otra vez O sea Se ve interesante Porque se juega Con el este Sensor de movimiento ¿No? Yo creo que Vamos mejor A lo que nos interesa Yo sí jugaba Mario Golf Pero no me No me daba No odiaba el golf Me despertaba A las seis de la mañana No te llevaban Los domingos A jugar golf Para ganarte tu domingo Yo iba por mi cuenta Y cuando quisiera En el de seis En el de cuatro Tu papá te despertaba A las cinco La damos A jugar Mario Golf Porque si no No tiene salario Todo despertaba A mi papá Para jugar Mario Golf Si jugamos Mario Golf ¿Me das mi domingo? ¿Me das mi domingo? Me das mi domingo Que horrible Te gano Este juego Mario Golf Me das mi domingo Oye Este bueno Si yo WarioWare Que no creíamos Que salía Pero si salió WarioWare No puedo creer No Sí ¿Alguien ha jugado esto? ¿Vario Golf? No Es que te miento Wario WarioWare 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 Se ve interesante WarioWare Yo sé que es como este juego Que es muy relevante Porque es como La cúspide Del juego de minijuegos O sea Está padre y todo La verdad Mi problema Es que no sé Qué tanto vale la pena La existencia De un WarioWare En la era De los juegos móviles Porque Si están padres Y muchas veces Son muy imaginativos Sus juegos Sobre todo Si usan El software Del Switch Y el hardware De manera No sé Creativa Si tan solo El hardware Fuera chido Si tan solo El hardware Pero la bronca Aquí es que Yo no sé Qué tanta diversión Me puede traer WarioWare Que no me pudiera traer Un juego de celular O muchos juegos De celulares Entonces Lo divertido de WarioWare Yo lo he jugado Y es Que es el TikTok De los minijuegos Son minijuegos En chingas El TikTok De los videojuegos Buena referencia Mario Como el Vine El viejísimo Porque son minijuegos Son minijuegos En chingas En chingas Se le salió Tienes que sacarle El pelicero Y cosas Y en ching Entonces Es divertido Pero jugarlo con amigos Es como un Mario Party Chinga y sin pensar Conocen el umbral De atención actual Si Ándale Entonces Te traen al tiro Y como que lo competitivo Que tienes Lo hace divertido Lo comparo como que Con los juegos de mesa Donde te tienes que parar Y hacer pendejadas Para divertirte Ah dale Si Siento que ese es el atractivo Que tiene ese juego Y no lo he jugado Pero lo he visto Muchos jugarlo Y siento que si está Que en ese sentido Yo creo que prefiero Ese a Mario Party Ok Tal vez Porque también anunciaron Algo de Mario Party No Justamente Anunciaron algo De Mario Party Mario Party Ahí Javi Tiene una madre Esa para jugar Ah no Pensé que era Esa madre Pero para Para teléfonos Para teléfonos Pero no Es un Dildo Sofisticado De doble Es el de Shadow Perdón Mario Si Siento muy bien De Dildo Ajá Sal 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 Este Wow Ok Super Mario Super Digo Mario Party Superstars No se confunde Con Super Mario Party Para Nintendo Switch Ok ¿Cuál la diferencia? Porque tengo entendido Que son dos juegos Diferentes ¿Verdad? Son juegos diferentes Super Mario Party Para Switch Es la secuela Es la original Ya sabes Es el once Sería el once ¿No? El once de los Mario Parties Con nuevos minijuegos Cuatro Cuatro mundos Ajá Muchos personajes Online chafa Ok ¿Sí? Eso es todo Ahora La diferencia es que el otro Mario Party Superstars No trae ningún minijuego Nuevo Todos son reciclados De todos los pasados O sea Son versiones remasterizadas De los de 64 Pero los trae todos O sea ¿Va a tener todos 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 Hasta la fecha? Solo 100 Solo 100 Se supone que son los más Populares Los más Ajá Los que más recuerdan ¿Y quién decide Qué juegos entran Y no? ¿Qué tal Y eso quién lo decidió? ¿Qué tal si hay juegos Que a mí me gustan Y no están? Este Por el voz de lo que andó Este es un gran membro Y eso quién lo decidió Sí Y este Y va a tener Pues también va a traer Los boards De los antiguos Mario Party Ok Por eso no es el Mario Party 12 Que muchos Muchos se han preguntado ¿Y por qué este no se llama Mario Party 2? ¿Por qué no es la secuela? ¿Por qué tiene que ser algo diferente? Porque pues no trae ningún Juego nuevo Ningún board nuevo Solamente es una versión Remasterizada De viejos Mario Party Se va a hacer bueno Porque el último que salió De Super Mario Party Para Switch Es una porquería Sí Sí Estuvo culero Es una porquería Que la verdad Esto debió haber sido un DLC Porque todo lo demás Se ve igual O sea La interfaz es la misma Todo se ve igual Todo se ve igual O sea En realidad No Esto debió haber sido un DLC Sí O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no? Simplemente me das el chance De tener como estos juegos adicionales O sea No los metas como en el mismo juego Si no es como Dentro de este juego Tengo un apartado Que se llama online Y tengo todos estos juegos Para jugar con los demás No sé Pero aquí viene la cosa Igual Este juego también Solo tiene 5 tableros ¿En serio? Sí No sabía Sí Solo tiene 5 Sí Estoy viendo aquí la descripción Y dice Calling Calling all superstars Mario Party Stack with 5 classic boards From the Nintendo 64 O sea Que solamente trae 5 Del Super Mario 64 Y ya O sea Creo que nos quedamos solos Porque no O sea Este es un juego Que igual tiene Igual contenido pedorro Bueno no No está pedorro No está pedorro No está pedorro Están chidos Pero Son solamente 5 tableros Ay pues es que Pero bueno Es lo que no entiendo ¿Consideran que lo vale Para alguien que no ha jugado Mario Party? Pues tal vez O sea Es que Mario Party En general es divertido Si lo juegas con El problema es que No sé por qué Siento que Los Mario Party De antes tenían más tableros Tenían otras cosas Es que no sé Creo que es difícil Tal vez porque eras pequeño Y pensabas que era demasiado Tal vez No lo sé No lo sé Pero Pues yo Yo el El Más nuevo Que solo tiene 4 Y dije Ay Está medio aburrido Aparte como que unos tableros Están muy aburridos Como en las rutas En las rutas Pues igual Igual es eso No Que Si No 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 le echaron ganas Tal vez en ese sentido Este si vale más la pena Porque Ya son Ya están probados Estos Van calados Van calados A la chaviza le gusta Sabemos que funciona Mejores Son los dientes De todos mis huevos Si Pues bueno No me falle en eso Exacto No salió en octubre Exacto Así que miren amigos La única manera de que se compren Ese Mario Party Es porque en verdad Tengan el dinero Y ustedes no tengan Mario Party Ahorita Creo que Deberían comprarse Y Birdo va a regresar Dildo Si No Birdo ya estaba No Birdo Estoy viendo que Birdo No salió en Super Mario Party Yo sabía que no había salido Es un desgraciado Ok Está chido Pero no es como que Dijera No manches No estaba Birdo Es Birdo Yo no sé quién es Es la pinta El pinche dinosaurio rosa Con la boca de Ah Ok La sexoservidora Exacto Es hombre Por cierto Ah El sexoservidor Sí Birdo Es asexual Pero bueno Curiosamente Si hiciste un juego Que se llama Birdo Quinto el juego Bueno Bueno También Ya vamos a pasar Patalframe Patalframe Gracias No estaba aquí Ok Patalframe Otro port de Wii U Que viene para Que rico Dice Nintendo Dice Me gusta el dinero Pero pues En cierta forma Está bien Hay que rescatarlos De ahí O sea Está muerta Esa madre Hay que rescatarlos Le echaron ganas Y es como Alguien los tiene que jugar Algún día Smash Ultimate Que no fue un port No fue un port No fue un port Al menos Esto de Smash Ultimate Pero Ah Sí El Smash Ultimate Sí Yo sí creí que iba a ser un port Mucha gente ¿Por qué no lo creyeron? Ajá Es que como lo anunciaron tan rápido Para mí Como lo anunciaron tan rápido Y decía Güey Va a ser el de Wii U Pero en Switch Y gracias a Dios No lo fue Gracias a Dios Mecánicamente De hecho Yo me acuerdo que en su día Mucha gente sí me decía Güey Es un port No es lo mismo Yo Si es lo mismo Perdón Perdón Al revés Es lo mismo yo No Porque Ultimate Cambió mucho la mecánica Sí O sea Como juego de pelea De Ah es que ahora puedes hacer esto Las físicas son diferentes Hace poco jugué otra vez Smash para Wii U Para Wii U Ajá Y sí O sea Me acuerdo que me lanzan Y dicen Esto no me mata Pero como que sí te mata Y se siente raro Porque en Smash Si sientes la inercia De un putazo La furia está más rota Está más rotísima Porque era de que Dejabas que te madrearan Para ya poder estar chido Sí Exacto Pues por algo Bayonetta Es la ama y señora A perpetuidad de Smash 4 Por lo mismo Sí Guau Mamar Pero bueno Eso fue ahí Qué bien que estamos salvando Ya nada más ¿Le queda algún otro juego? Ya no No, no Si quieren que tenemos hablando De A Wii U Perdón Sonido Salen Boom Ojalá lo saquen de ahí Esa chingadera también No O sea Iba decir Sonic Lost World Pero Sonic Lost World Ya lo sacó Para PC Entonces ya lo salvaron Ok No, no, no Están salvando Pobrecitos Imagínate Imagínate los que se quedaban En el Wii U Así como Güey Por favor Sáquenme de aquí Güey ¡Sáquenos de aquí! ¡Nadie nos juega! ¡Nadie nos juega! Sino Blade Sino Blade Chronic Sino Blade Chronic Sino Blade Güey Raza Soy Sino Blade Soy Sino Blade Güey ¡Yo soy nido! O sea ya me acuerdo Me imagino a Shark pasando al lado Y el otro Güey ¿Te acuerdas de mí? ¿Dónde me puedes sacar? Yo ni sé quién eres Y se pasa Yo no sé quién eres Y se sigue Y se sigue adelante Ese güey Agarra Agarra al de Wii Y eso Agarra a Pikmin Y se lo lleva Güey La conferencia Es el siguiente ¿Qué han anunciado? Pues ya es el Breath of the Wild Güey ¿Te esperabas más emoción? Güey El Game of the Watch Güey ¡El Metroid güey! ¡Metroid! Metroid que no es el 4 Pero que es el Es Metroid 5 Es Metroid 5 El de los originales Algo me pasó raro Con este tráiler Porque lo volví a ver No puedo creer Que la parte cinemática Me daba huevo O sea, vi la parte cinemática Y es como de Se ve culero Pero cuando empieza el gameplay Se ve chingón O sea, cuando ves como Samus está corriendo Todo eso No sé por qué Ya está lejos de cámara Sí, no, no Aparte, tal vez es eso Que se ve gacho Ajá, tal vez Sí Pero los movimientos Estaban chidos Porque al final Se ve gacho No, no, no El gameplay se ve bien Y se ve interesante La verdad es que Sí me interesa Me interesa explorar Los Metroids originales Los de 2D Porque nunca Yo no he jugado Metroid Yo me acuerdo Una vez jugué Metroid Prime Este Que era con el Wii Y le moví Y así todo Estaba muy chingón Sí Pero no Este La verdad Mi experiencia con Metroid Va de ahí Y Smash Entonces Me interesa ver Qué onda Con Con esta franquicia Voy a jugar el 1 Tal vez Está gratis Y la verdad Yo sí me interesaría Entrarle a este Aunque no soy muy De Metroidvania Pero se ve interesante Se ve interesante Se nota mucho Lo bien que está hecho El juego Porque se ve dinámico Se ve interesante Se ve La atmósfera De medio horror Que tiene Sí está medio Impregnada En el gameplay Y de hecho Yo vi la repetición Yo lo vi en repetición Con mi novia Porque le alcancé Nada más a ver El trailer de Kazuya Cuando estuvo en vivo Porque me fui a hacer exámenes Ya se les conté todo eso Pero mi novia Que no ha jugado Un Metroid en su vida Dijo O sea Muy bueno este juego Está muy chido También está Que hasta alguien ajena A la franquicia Le dio Notó los méritos Que tiene Es que se ve bien O sea Se ve bien A mí Te digo Lo que me llama la atención Es toda esta historia Detrás del juego Que Yo no sabía Pero este juego Lo anunciaron En el 2005 En el E3 Del 2005 Estaba entre los juegos Que iban a salir De Nintendo Y ahí se quedó Iba a salir para Nintendo 10 Y se quedó Y ya no hubo noticias Se lo dejaron pasar Y toda la gente Era jugando ¿Qué pasó con este juego? De hecho Está en el top 15 De juegos cancelados Que se quedó Diciendo ¡Ah mames! ¿Pero qué pasó con Metroid Dread? No pregunte Toma otro Mario Dice Ah Cállate Aquí está tu Mario No crean que lo revivieron Como para compensar A los fans De que no tienen Todo de Metroid Prime 4 Yo creo Nos van a matar ¿Qué hacemos? El perdido Es algo mejor Que otra vez El Skyward Sword ¿No? Sí Sí Bueno Pero Yo lo imagino Porque Ay ya teníamos Este medio hecho Pues termínalo Aislando Se los en la cara Vamos a comprar Un par de añitos más Sí Exacto Sí tengo amigos Que Bueno Tengo un amigo Que es fan de Metroid Y cuando vio lo de Metroid Dread Dijo ¡No mames! ¡Qué pedo! Y que así se emocionó Yo estaba esperando A esta mamá Desde el 2005 Y por fin me la da Dice Ya ni me acordaba Qué bueno Que veniste Dice Yo tenía la mitad De mi edad En ese entonces Imagínate En ese juego Si hubiese sido fan Ya saben Todas las cosas Siempre pueden llegar Aunque las cancelen Esperanza arriba Abuelita Tengo una muy Muy vaga esperanza De Fest 2 Pero sé que Eso no va a regresar nunca Sí No Todavía me duele Vato Todavía me duele Yo también quisiera Un Fest 2 Pero pues no Lo que estoy viendo Es que Entiendo también La tendencia De traer La realidad De los sueños Que teníamos En los 2000 El New Pokemon Snap 2 Y ahora Metroid Dread Igual Hay que escarbar Entre las cosas Del 2000 Y tal vez Xenomenoide Puede llevarse Varias exclusiones Diciendo Xenomenoide Lo dijo primero Tal vez Xenomenoide El Switch El Switch Todavía creen Que existe Exacto Ah no Por cierto Que bueno Como dijo David Que bueno Que no anunciaron Otro Switch A ver Raza ¿Por qué chingados Quieren que su consola Se vuelva obsoleta? ¿Cuál es el cosa? ¿Qué ganan? Es como Que hagan dinero O como ¿Por qué quieren comprarse Otra Nintendo? Es que yo creo que La Raza ya empezó Igual que yo A maderar su Switch Y anda diciendo Ya va a anunciar el nuevo Entonces no lo voy a cambiar Todavía Y vienen con ese terror De que Es que no lo quiero cambiar Porque ya va a salir El Pro Y llevan año tras año ¿Y sabes qué va a pasar Si tú eres esa persona? Te lo vas a cambiar el nuevo Y ahí van a anunciar El otro Exacto Por fin te lo vas a comprar Te lo vas a comprar este año Y el año que viene Anuncian el nuevo Y ya ni modo Así Estuvieron Mami, mami, mami Estas últimas dos semanas Con el próximo Switch Próximo Nuevo Switch Próximo Super Nintendo Switch No sé O sea Cada día El chabón pedó una mosca Y había una nueva Una nueva nota Sobre el nuevo Switch No, no, no Es que es así Y ellos andan como Güey, es que ya lo van a anunciar Ya está escrito en piedra Es como No, güey Llevas años Siendo que ya va a pasar De hecho Había un artículo De Nintenderos De Kotaku Nintenderos, obvio Nintenderos Kotaku sacó Que ellos también Se suben al mame Pero por lo menos Sacaron un reportaje Sincero Que es 10 razones Por las que Nintendo No va a anunciar Una nueva consola Y viene como A ver Pidieron en fábrica Este millón Estos miles de unidades Güey No las pidieron Para no venderlas O sea Los van a seguir vendiendo Cuando veas Que empiezan a bajar Sus Este Los pedidos Puedes empezar a pensar Pero ahorita no Además Nintendo le está En la pandemia Es la consola Que vendió más Sí Sabe que no le conviene Todos tenemos que recordar Que ya sé Que está la euforia De la nueva generación Pero Nintendo Normalmente hace los cambios A la mitad de la generación Apenas está empezando La nueva O sea Yo creo que el Switch Pro va a llegar En 2, 3 años Tal vez Confirmado Confirmado Sí Zenomenoide Lo dice primero Van con un impulso Con madre O sea Para que Para que Interrumpirlo Sí Además no les conviene Porque ahorita La gente El grupo Gamer O sea Todos los gamers Se están ahorita Debatiendo Si se compran Un Playstation 5 O un Xbox Series X Lo que menos Quiere Nintendo Es meterse en la ecuación De ahí está mi nuevo Switch Para que la gente diga Me compro otro Switch O me compro el Play Quiere que toda la gente Ya tenga sus Play Y sus Xbox nuevos Ajá Y ya después de que Ya que se rapastezcan Ah Ahí viene el nuevo Switch Porque esa es la cosa Es la movida más Más inteligente Disfruten su Switch chicos Disfruten los juegos Quien jugará en 4K No es por mala onda El Switch no es para ti Si quieres 4K Hay otras opciones muy buenas Exacto Aparte También estás amamada O sea Tienes tu Super Switch 4K ¿Qué? Ajá Sí, no, no, no Tienes tu Super Switch 4K Le pones en New Pokémon Snap ¡Pum! Píxeles Sí Es que ese problema Es que también sería Trabajo para Nintendo Porque tendría que adaptar Todo su protocolo A sacar En 4K Es como Nintendo no va a querer Cambiar todo Lo único que le puede servir En 4K Es para que tal vez Las Trip parties O sea Por ejemplo No sé King of Duty Resident Evil 8 O sea Todo ese tipo de cosas Lleguen a Switch Sea la única forma O sea Que The Witcher 3 Se vea decente Pero ahora Mi pregunta sería Si hacen esa mamada Las Trip parties Tendrían que hacer juegos Exclusivos Para Nintendo Switch Pro Porque no podrían salir En la vieja Switch Justo, es que De hecho sí se volvería Recordemos que Por desgracia, la caída de Sega Fue precisamente porque no se ponían de acuerdo Que pinche consola querían meter Porque era como, ahí está el nuevo ¿Cuál fue el último que sacaron en Genesis, no? Dreamcast, ¿qué te pasa? No, el Dreamcast No estoy seguro si el Neptuno Fue el que se canceló, que tenían planes Y estaba disputándose con el Dreamcast Pero aparte, para el Dreamcast ¿Cuál era el anterior? ¿Cuál era el anterior al Dreamcast, Mario? Saturn, creo que al Saturn Le sacaron como versiones del Saturn Más poderosas, pero como unos meses Luego le anunciaron el nuevo, y metieron Tantas versiones que la gente decía, wey, me acabo de comprar Este Yo hasta la fecha sigo confundido, no sé cuál es Es que mira Sé que hasta iban a sacar otra El Neptuno, pero esa ya se canceló Oh, Neptuno, así de mal estaban Rápidamente sacaron Genesis Competencia directa De Super Nintendo Le pusieron a Genesis 32X Que era un poquito más poderoso Que es un aparato que va encima del Genesis Le pusieron al Genesis El CD, que es un aparatito que leía discos Muy chafa En Sega CD O sea, CD, bueno Y le ponían eso Sega CD al Genesis Tu Genesis era un monstruo Era una torre, wey Con, con, con este, tumores Con tumores Era un bayónico Un bayónico, sí es cierto Después del Genesis, ya decidieron que el Genesis Ya Entonces sacaron el Saturn El Saturn es una porquería, wey No es una consola hecha con las nalgas, wey Está muy mal Ni siquiera Sonic tuvo juegos ahí Sonic R y es una porquería Sonic R Pero le cambiaron el nombre A Saturn Entonces Ya después Sacaron el gran El Dreamcast El Dreamcast Era la verdadera consola de siguiente generación Porque era como Era tan poderosa como el Playstation 2 En 1900 Órale, ¿en serio? Wow Acá Porque ahí podías correr tu De hecho tenía Code Veronica Code Veronica Bueno, salió para Playstation 2 Y Dreamcast lo podía correr sin problema Órale Es que ya traían un pedo con el Saturn La gente estaba muy confundida Y no supieron venderlo Pero el Dreamcast Es de las consolas más poderosas En sus tiempos Que en paz descanse Nunca lo tuve Pero llegué a jugarlo Y sí estaba muy chido Estaba muy buena consola Una lástima Sí, la verdad Sega lo dejó morir Sega lo dejó morir En su momento el Vita también lo fue Y también se dejaron morir bien culero Y hablando El Vita también igual Igual Se trabó Javi Se trabó Feliz Pero está feliz Ya, ya Es que te quedaste sorprendiendo así Y te moriste Ok, listo Ya regresaste Ok Bueno, ya regresé Este Bueno, hablando de cosas que se dejaron morir ¿Por qué no hablamos de El 25 aniversario De Zelda Que igual Nintendo ya lo mató Lo mató No existe la fiesta de 25 aniversario De la leyenda de Zelda ¿En serio no? A ver Mario se congeló, ¿verdad? Mario está jugando Está congelado Mario se congeló O no, pero No, creo que sí se congeló Sí, se congeló Se congeló Señor Mario Señor Mario Señor Mario Bueno Para seguir con la inercia Pues sí Aparentemente llegaron Y fue como de Chicos Bienvenidos Vamos a hablar de la leyenda de Zelda Este es Skyward Sword Ah, ya regresó Mario Bueno, está regresando Sí, está regresando Este es Skyward Sword Así se ve O no Adiós Mario Ajá Continúa Tú continúa En lo que llega En lo que llega Tú continúa Llegó, nos mostró Así está Ok, ya sabemos que venía Y luego dijo Chicos Que eso casi nadie lo captó Dijo No tenemos nada planeado Del 25 aniversario No tenemos campaña No tenemos más juegos No tenemos nada Pero Tenemos Este Game & Watch O sea Agarró Mató a todos los fans de Zelda Pero los revivió El Game & Watch Se ve bonito Yo tal vez sí me lo compraría No estoy seguro Porque no soy fan Al 100% De la leyenda de Zelda Me encantó Breath of the Wild Pero es todo lo que he jugado de Zelda Este Pero se ve muy bien Es una versión superior Definitivamente Al de Mario Porque el de Mario Creo que solo tenía Mario y Mario Lost Worlds Sí Y este Trae Este todo Tiene Tiene tres juegos Completos Que son juegos muy buenos Tristemente Tiene el primero Que es Una genialidad Es una genialidad Tiene el segundo Que tristemente Es odiado Por muchos Ok Eddie Y tiene Lace Awakening Lace Awakening Más aparte Juegos de Game & Watch Con skins de Link Básicamente Y bueno Como todo Game & Watch Es un reloj despertador Eso es Tiene una caja bonita Y eso es todo Exacto Como el reloj despertador Del mundial Que te daban De Coca-Cola Que si lo que habías Por tus cocholatas Que te va Gol 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 Ya está bien Ahí está Así igualito Un despertador Que no vas a ocupar Los despertadores Se acuerdan Del póster despertador El póster despertador Ese sí no lo ubico ¿Eh? Por favor Era uno que tenía Un radiacito despertador Pero tenía un blanco Al que le podías arrojar Alguna moneda Para apagar el despertador Guau Guau Eso sí suena a lo que Me gustaría Tal vez Como ya cae Ya te Eso está chido Va perfecto La foto del Dick Hay que recordar Que los Game & Watch Pertenecen a una era Rarísima Fue el primer paso De bebé de Nintendo Hacia los videojuegos El mercado Eran oficinistas Este ¿Cómo se llama? Los Sarariman O los Kaishayin Que nada más Era como que Tú ibas a una fiesta Era un viaje de negocios Estabas en tu hotel Traías tu Game & Watch Que era tu reloj despertador Y cuando querías Puedes ponerte a jugar O sea Siempre ha sido El reloj despertador Siempre O sea por eso Es Game & Watch Es como un juego No es juega y mira Como yo creía Cuando era niño No es juego reloj Entonces el objeto Era tu reloj Que lo llevas a todos lados Es de bolsillo Cuando querías Es que los minijuegos Eran Yo me acuerdo Que había unos seriales Que traían Son juegos de Game & Watch Que nada más Ocupan dos botones Que es izquierda y derecha Y es como Ah captura No sé Pescados Ya los agarras Entonces está cool Que revivan La marca Game & Watch Como este Juego de nostalgia Pero más ahí No es la gran cosa La verdad Para coleccionistas Para coleccionistas Porque no es ergonómico Sí Está padre Pero para coleccionistas Si quieres jugar Esos juegos Que son clásicos Mejor juégalos En tu Switch Están gratis Con la Un emulador ¿Qué? ¿Qué? Un emulador Un emulador Que se endominoide No promueve esas prácticas Pero ahí está Ahí está Háganlo ahí realmente Porque el Game & Watch No es algo Ergonómico Si te lo compras Pues ya juégalo ahí Ya ni modo Pero ahí va a estar Nadie te robe Tu sonrisa Mario Exacto Sonríe Mario Esto nadie te lo va a robar Sonríe Sonríe Como Bárbara Barbarita Y bueno finalmente Todavía Ya por fin Podemos hablar De la Previsión Sí Finalmente Skyward Sword Red Skyward Sword Skyward Sword HD Skyward No hubo nada De eso ¿Verdad? No hubo nada De eso Improvisado ¿Verdad de Wild 2? Que la verdad Es que por un lado Entiendo el hype Yo estoy emocionadísimo Por ese juego Yo creo que el tráiler No se me hizo tan fabuloso Ajá Sí No sé si Estaba algo más O sea Está cool Y es Breath of the Wild Estoy emocionado Porque es un gran juego Me divertí mucho Ya quiero que salga la secuela Pero el tráiler Sí me mostró Algunas cosas Que me interesaban Pero no es algo No me Me sacó más Me voló más la cabeza Cuando anunciaron Splatoon 3 O cuando anunciaron Originalmente Que cuando anunciaron Este Fue como de Gracias O así Está cool Te lo agradezco mucho Pero no Este Pues no No creo que sea No creo que el tráiler También Tal vez le faltó Punch Le faltó Fuegos artificiales Un dragón volando Wey Todo Yo te entiendo Porque me acuerdo Cuando En el 2006 Nintendo Mostró El gran Twilight Princess Y era un tráiler Me acuerdo del tráiler La música De Escenas Del juego Al final Salía Link Y el wey En el cerdo El wey En su caballo Y el wey En el monstruo En el cerdo En el puente Y cuando van a chocar Espadas La música Llega a un punto No mamá Es el tráiler Hasta la fecha Me pone La piel de gallina Justo Y sí Sí Le faltó Es un subtrailer Le falta más Como punch Que yo creo que es Porque todavía No están listos Yo creo que Nintendo Sacó todo esto Y ya sabían Dicían A ver Tenemos aquí Dos cosas fuertes Que es El anuncio De smash Y tengo Y necesito Algo más El de anuncio Es más Porque es Kazuya No creo que Vaya a ser Con tanto punch Entonces Yo creo que Necesito algo Con punch Y dijeron ¿Qué tienen? Y llegaron Con los de Zelda Y mira Tengo un Game & Watch Te sirve Te sirve A ver Sácame Algo De lo que tengas Ahí Muestra Cómo están Las mecánicas Ahí está Insisto Estoy emocionadísimo Ese juego Yo creo que Es lo mejor Que sea Que nos han No que sea Anunciado Porque ya Lo anunciaron Que se mostró Así en Game Así Yo creo que Es lo mejorcito Que estoy esperando Ahí Entonces Insisto Estoy emocionado Por este juego El trailer No me dio El punch Que necesitaba Yo creo que Si hubiera tenido Punch Sin dudas Si habría sido Si dirías Naya Lo mejor Es Nintendo Y punto Yo siento que Si lo mejor Fue Nintendo Con Xbox Pero no es como De Wait Este no va a ser Un E3 Que vamos a recordar En la posteridad Es más Ya lo estoy olvidando Ya se me está olvidando Pasó hace unos días Entonces Pues sí Pues bueno Yo creo que Esas son En general Que les pareció El E3 Obviamente Como ya está afirmado Todos estamos emocionados Por Forza Sí exacto Totalmente Y creo Y creo que Olvidamos algo Que fue Nada faltó Solamente faltó Un evento más Que hubo Que nadie Que nadie le importó El evento De El evento De Los nuevos Indie Warner No Indie Warner Ah también hubo uno Indie Warner ¿Cuál? Este El que hubo Para PC ¿Cuál? Estuvo un evento Para juegos de PC Un evento Para juegos de PC Donde no demostraron Nada O sea La gente que tiene Una PC Master Race Que tiene una 3080 Ti Que están esperando Tener juegos Para poder Justificar la inversión No tienen nada Puros juegos De 2D Puros juegos Que fácilmente El Switch Lo puede correr O sea Por la potencia Que el gráfico Que requieren Y no hubo nada No hubo nada Nada bueno Y hubo un evento Con Sketch Y todo O sea Si hubo un Sketch Y unas naves espaciales Y así Pero no hubo nada Como PC Engloba tantas cosas Que no tienen Como la atracción De ser como esta compañía Que trae todos estos juegos Sí exacto Es como que Si eres PC Gamer Si tuviste contenido Porque todos anunciaron algo Que tú puedes jugar Excepto posiblemente Es que también Siento que A la PC O sea Como tal Le falta como O sea Tal vez no un evento Punch Pero sí que Que anuncian Y estos juegos También van para PC Porque casi nadie dice Ay ojalá sea para PC No es como Ay ojalá sea para Play Ay ojalá sea para Xbox O que va a anunciar Nintendo No Cosas así O sea No es como Ah Que juego va a venir Para la PC Casi no tenemos nada Así En su momento Capgep Me puede hacer Comprar un Xbox Gracias a Dios Que estaba para PC Exacto Sí Ajá Yo también estoy como el doctor O sea Sí Amo que salga para Xbox Los juegos que De un jugador Pues Resinible Pero cuando es algo Como Black Back for Blood Ajá Como que digo Ojalá salga para PC Porque siento que es como Lo que tengo en común Con mis otros juegos Que podemos jugar todos Sí Sin tener que Luchar en que Ay que tengo un Play Pero no puedo jugarlo En Xbox Pero no puedo jugarlo En mi Switch ¿Sabes? Entonces Yo sí soy de los que Ahora Últimamente Ya gracias a Sea Que Que Recuperecimos A Mario BB2 Sí Pues la verdad Sí es como de Ay ojalá sea para PC Porque estaría chido jugarlo ahí Sí 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 Entonces El evento El evento para De PC Gamer O sea Juegos exclusivos Para compu No 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 hay nada que rescatar Amigos No hay nada que rescatar O sea No La verdad No Bastante Bastante feita La neta Sí Que Insisto Pues que Que gacho Porque si tienen Si tienen los juegos Tienen todo eso Pero Pues yo siento que Deberían de tener Algún No sé Algo Sí Es que Es que sí las hay Pero como que No Como que siento que No hacen tanto ruido O sea Como que siento que No es como Ah Este juego Solamente en PC Lo puedes jugar O sea Como que no Solamente escuchas Este juego exclusivo De Play Es exacto Es como Este juego Es exclusivo de Play Exclusivo de Nintendo Exclusivo de Xbox Porque hasta Xbox Se reserva algunos juegos Se reserva algunos juegos exclusivos Para nada más Su consola Pero Los juegos Los juegos exclusivos De PC Como que les hace falta Conoce Poncho O algo Que Que Steam diga Oigan en mi plataforma Tienen este juego O no sé O algo así Que tienen juegos O sea Que hagan un evento Chingón de PC Y me anuncien Civilization 7 Y a mí se me caen Los pantalones Exacto Exacto Juegos Juegos que sean Chidos y grandes Y que digas Ah no manches O sea si tengo una PC Master Race Esto es lo que aspiro a tener O sea es como Esto es lo que Lo que me puede ofrecer Este mundo Pero No hay No hay así Y el evento que hay Está bastante feíto O sea no hay nada Que rescatar De ese evento La verdad Más que los Los sketches Chistosos Que hay Que no sé si sean buenos O feos Pero pues ahí están Pues yo creo que Nada más para acabar Lo de letras Y irnos a la sección De nuestro querido camarada Mario Mario recomiendo Mario Novik Mario Novik Mario ¿Quiénes son? Ya hablaron de los ganadores ¿Quiénes son los perdedores? Yo les voy a proponer Tres perdedores De letras Ok El primer perdedor Son los de la PC Como dijo Nadie les muestra amor El segundo Este Perdedor Yo creo que es Capcom Sí Por su Inhabilidad de venderme A mí Como nuevo fan de Monster Hunter Monster Hunter Stories Sí Y el último Somos todos los pendejos Que compramos la quinta generación Y que nos han dejado Ah que de hecho Ahí va Sí que de hecho Ahí va Inclinó hacia la tercera Sí Seguimos De hecho que ahí va Lo que casi nos pasaba También Que el rumor Digo Senomenoide vive de rumores También Que el rumor De que ya se reveló En la lista De PlayStation Store Que va a estar Demon's Souls Para Para PlayStation 4 Entonces Si puede ser Que Demon's Souls Llegue a PlayStation 4 Así que sea El va a tratar Un tiempo más En comprarse Una PlayStation 5 Gracias Pues esperemos Dice que se revelaron Que ahí En la ¿Cómo se llama? En las estadísticas Ajá Se eligió las estadísticas Ahí en el inventario Se ve como está Dice Demon's Souls Para PlayStation 4 Entonces pues Para prácticamente Prácticamente Todavía hay Exacto Así que pues a ver O sea Está gancho Porque insisto Yo La única diferencia Entre comprar un juego De PlayStation 5 A un PlayStation 4 Es la diferencia sensorial Con el control Se siente Tiene Tiene más inmersión Pero así Que digas Que es la gran diferencia A mí me gusta Pero así Yo no compraría Una nueva consola Yo que no tenía Play Yo creo que fue una gran inversión Si yo ya tuviera una Play Ni de pedo lo haría Sí exacto Sí porque todo Está yendo para También el 4 Es como Ah que chido Porque no me No me estoy preocupando De nada Y si yo me siento así Yo no sé Cómo se siente la gente De que tiene un Xbox One A un Xbox X Porque es lo mismo O sea justamente Con un Xbox One Porque hasta he visto Que ah no Tus últimos juegos Los puedes jugar Con Game Pass En tu Xbox One Y me quedo ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Pitos Quieren Un S O un X No sé ¿Por qué? O sea No ha habido nada Y entiendo que les da miedo ¿No? Por eso están como de Ah God of War Tal vez Sí Exclusivo Tal vez no Yo creo que no Bueno tal vez sí Porque va a tardar Un chingo De tiempo en salir Entonces Pues no O sea La verdad Yo creo que ahora sí Que sí se vieron mal Yo mira Yo PlayStation todavía no ha sacado Su evento paralelo Al E3 ¿No? Entonces Igual la próxima semana Estamos hablando de eso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué hace PlayStation Creo que Que creo que Creo que Él no sabe tampoco Qué está haciendo Es como Me estoy viendo muy cool Pero en verdad No estoy haciendo nada Igual PlayStation Es más honesto Que Capcom Y dice No tengo nada Más que Ratchet & Clank Ya les enseñé El gameplay O sea No es formal No tengo nada No voy a hacer nada Porque no tengo Lo que más tenía Era Resident Evil Ya salió Y ahorita está Ratchet & Clank Que pues es como Y ya salió Entonces ahorita No tengo nada Que enseñar Gracias Oye No creo que Se haces un estúpido Yo creo que Tú que no tenías PlayStation 4 Sí vale la pena Nosotros Si Comprábamos Yo lo hubiéramos comprado Ahí yo creo que No se me hubieran visto La cara de payaso Sí Porque ahorita Porque también estaba pensando No manches Igual vi el Y si podría Y ya vi que sale Para Xbox Y dije Y lo más seguro Que también vas a ir Para PlayStation 4 Entonces pues No sé Cuando digo Xbox También Yo sigo viendo La Play 4 En mi casa Muchos años más Todavía Todavía no hay un juego Que digas Solamente Resident Evil 4 Amigos El remake El nuevo que va a salir Resident Evil 4 Ya va a ser nueva generación Exclusivo Y Xenomenoide lo dijo primero Pero para VR No 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 El nuevo El nuevo El que haga El remake de Resident Evil 4 El nuevo va a ser Y Leon va a tener barba ¿El qué? Xenomenoide lo dijo primero Leon va a tener barba De este tamaño Exacto Confirmando algo Que no existe No estoy confirmando Algo que sí va a salir Estamos viendo el futuro Exacto Wow Es otra predicción Un día saldrá Otro Final Fantasy Ahí está Mira Ahí está Pero el Resident Evil 4 Recortado como el 3 Andale Exacto Otra vez Ay no Callas Sí Escúchame bien Capcom Si haces el remake De Code Verónica Me lo haces culero Como el 3 Te va a matar Sí exacto Sí una culerada El 3 El 2 muy bien Obra maestra Obra de arte Costa bien hecha El 3 El 1 El 1 está Es que el 1 Mira Está bien El 1 remake Es una preciosidad No solamente es como El viejito Pero con gráficas más chingonas Sino que agregan cosas Extra bien padres De hecho puedes ocupar Al Chris De Resident Evil 5 Y eso está chido Está súper mamadísimo Ahí Eso no venía En la versión De Gamecube Pero El 0 Se ve precioso El 2 Es increíble El 4 Es una genialidad El 5 El 6 Es un hermoso Pero bueno El 7 8 El único Que hicieron El 3 Y tenían todo Para hacerlo bien O sea Nos tenían ahí Contigo Solamente Lo único que hicieron Es Vamos Lo malo es que Dijeron Vamos a reimaginar El 3 No les vamos a entregar Lo que ustedes esperan Vamos a reimaginar El 3 Como wey Solamente tenías que Entregarme el 3 Tal cual Solamente Eso Como el 2 Así como el 2 Exacto Tenías que entregarme El 2 Si no está roto No lo arregles No hagas nada Y que tal Si lo reinventamos Wey Y a Nemesis Le ponemos una nariz Y lo vestimos De bolsa de basura A la chaviza Le va a gustar Y pues no Así fue Así que Bueno Y tú Dr. Batch Que 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 rescatas De la Esta E3 O Quien es Que es que perdieron más Quien Quien perdió más Dr. Batch Quien perdió más Pues Me inclinaba más Por la tercera opción De los que Compraron La nueva generación Y ahorita No hay mucho Mucho juego Que sacarles Y pues La verdad Pues Y digamos que Para el todo Lo que había Este Mínimo Había que ver Algo rescatable Y pues Yo me quedo con Nintendo Pero porque Es lo que he estado jugando Últimamente Es lo que alcancé a ver Con todo y que ni lo vi Porque Nada más alcanzé a ver Un poquito Y ya en repetición Pude disfrutarlo Pero Pues sí Esa es mi opinión Me voy por Nintendo Es un claro ganador Y fue lo que Más emocionó a la gente Por decirlo de alguna manera Y tú Y tú Mario Que rescatas Y quien es el perdedor De la E3 Pero todos Somos todos nosotros ¿Sí? ¿Todos nosotros? ¿Por qué Porque nos va a dejar Y con tantas cosas Que comprar No Perdón Por hacernos perder el tiempo Este Y ese no se recupera Que Que en todo eso Hay que darle crédito A nuestro primo David Que no vino Porque Se aventó Y cosas aburridas De eso Qué padre Qué padre Qué mal Que ese esfuerzo No fue recompensado De la manera Adecuada Por Capcom Y por las otras compañías Entonces Esperemos Que podamos repetir Este evento Con los Game Awards Yo me comprometo A ponerme Ebrío otra vez Ok Y pues nada Esperemos que Esperemos tener Good Games ¿Qué no va a pasar? ¿Vas a reportar Desde allá O qué onda? ¿Está invitado A reportar Desde Xenomen Norte Para acá? Está invitado A Este A Lleva Wast Exacto Él sí está invitado O no como Bellmark ¿Verdad? O sea Yo rescato La conferencia De Nintendo Ok Y ya Y por cierto Volvimos a ignorar Shin Megami Tensei Que se ve vergas Lo único que voy a decir Se ve vergas Ok Y bueno Bien por ellos Bien por ellos Y este Y bueno Yo creo que rescato Xbox Creo que a mí La de las dos Creo que de todos Me gustó más O sea Creo que Es que Nintendo Y Xbox lo hizo bien O sea Ambas Creo que están igual Solamente me llevó un poquito más Todo lo que enseñaron Con este Xbox solamente Halo 5 Me emociona No sé por qué Tengo emoción por Halo O sea Le traigo ganas El multijugador Como que regresara a jugar Halo Como el El Halo 2 Que salió No sé Tengo ganas de jugar El multijugador Y creo que ya Perdedor Creo que Ahora sí Los de la PC Que no recibieron nada Que se supone Que son los que Revenían a ser juegos Chonchos Grandes Pesados Poderosos Visualmente Con cosas Que nadie puede tener Pero pues no Ni modo Son los que menos reciben O sea Exacto Pueden jugar Fanville Con tu 3080Ti Así que ni modo Así es la vida Amigos Y bueno Pasamos a la A la sección de las recomendaciones De Mario Porque rápidamente Pasamos mucho tiempo Estuvo bueno Estuvo bueno Todavía estamos en tiempo Tengo guardadas Desde la semana pasada Que no dimos Están añejando ahí Desde el refri Sí Los Oscars La recomendación Vayan a ver los Oscars Chavos A ver si gana otra pelicula A ver si gana otra pelicula A ver si gana otra pelicula Ok Sweet To Sweet To La serie de Sweet To Bastante buena Es cuando Tu mamá Que es furra Tu mamá es furra Wow No se trata De este mundo Apocalíptico Donde hay un Virus Y empiezan a salir Estos humanos Híbridos Entre animales Y humanos O sea que son como humanos Pero que tienen Partecitas como de animales Como rejitas Y cosas así Bien rando Y todos los humanos Que se están infectando Por el virus Creen que Estos animales Híbridos son la culpa Entonces los están cazando Y bueno Después se trata de un niño Que quiere encontrar Su mamá en Colorado Y pum Y bueno Está muy buena Muy muy buena No la he acabado Pero Se me llamó Bastante la canción Es muy rica Sweet To Es pues Sweet To Luego recomiendo Una película Que se llama Empire of the Sun De Steven Spear Nunca la había visto Es con Christian Bale De niño Se va a desnudar Creo que lo va a traer Ahí Lo va a traer Lo va a traer Lo tiene ahí Ahí viene Ahí lo tiene Que tiene el libro Ok Es el libro Es el libro Nada más Lo voy a leer Antes de ver la película Porque me la han recomendado Recomendado Ok La vi Porque estoy ahora Con mi nuevo proyecto Stealer Entonces estoy viendo Todas las películas De Ben Stealer Ajá Órale Esta es de sus primeras Películas Empire of the Sun Y se ve bien joven Sale súper secundario O sea Sale nada más por ahí Pero el que destaca Pues es Christian Bale Que es un niño Pero todavía Ay Christian Bale Batman dice Es Batman Y bastante buena La película Es decir Bastante entretenida Dos horitas Como siempre Pero Muy buena Mucha acción Y todo Me gustó bastante Esta No sé Si es recomendación Pero quiero comentarla Ya vi la de Child's Play 2019 O sea Chucky 2019 Ajá Que es un tribut Un tribut remake De la película La hermosa La actriz es esta No es Es Audrey Derrant Se llama Uy no Perdón Es González Audrey Derrant Ahora Audrey Audrey Derrant Plaza Audrey González Es la de La reconocer Por Ajá Por Parks and Recreation Es la novia De Andy En Parks and Recreation Ella es la amiga De la hermana De Scott Pilgrim Ah ok Y también sale En un Cuando está el abuelo Como un abuelo sucio Así Ella se coge a Robert A Robert De Niro Ajá También hay Uno de los padres De Aubrey Plaza Es uno de Marvel Que sale Que se llama La serie que les he recomendado Mientras Que es este Ay Legacy O algo así Marvel Legacy Bueno También sale Si vieron Avatar La leyenda de Korra Ella es Una de las gemelas De la tribu agua Que se quiere casar Con Bolin O sea ¿Te acuerdas que Korra tiene dos primas Y que están todas raritas? La que es más rarita La que se quiere casar Con el vato Es ella Es la voz De esa Ah Ok Es la única Porque el Porque el otro El otro es vato El otro es vato Es que están igualitos Él decide Qué género es Dice Qué género fluido Exacto Se llama Legion Legion La serie Ok Perfecto Ahí es donde yo la reconocí Chingón Y es una excelente serie También es de Marvel Es increíble Pero bueno Chucky 2019 Es un remake Porque es la misma Es la Se supone que es la Uno Pero Como tecnología Ahora Chucky Ven que de hecho Que antes era poseído Por un asesino En este caso Chucky es una inteligencia artificial Son muñecos Se conectan con tu tele Con tu Con tu martiri Con todo Ajá Son Alexa Ajá Son muñecos Es Alexa Pero es muñeco No Orales Y pues este Chucky Empieza Se empieza a grabar Cosas de como Andy Andy Que es el mismo De la primera Andy Pero No un niño Se llama igual Que el cabrón De la primera Ok Sí Andy 2019 Andy 2019 Ajá Andy 2019 Y Y este Y ve como este Como le da risa Que Ve películas de terror Y todo Y ve que luego Lo tratan mal Entonces Chucky empieza a decir Ah Yo quiero sacarle Una sonrisa Así Ok ¿Cómo lo hago? Usando violencia ¿No? Entonces Porque a esto le gusta Le gusta que lo trate Lo trate como mi perra Lo interesante También es que la voz Aquí cambia Chucky es La voz de Chucky Es este Mark Hamill Orales Ajá Orales Ajá Que sí queda Porque Mark Hamill Es un gran actor de voz Sí Aparte Hace el Joker ¿No? No la reconocí No la conocí Hasta muy tarde Dije ¿Cómo he escuchado esa voz? Y ya hasta que vi Los gritos Dije Ah no va No es chucky Ah Este Bastante buena Bueno Me sorprende que digas Bastante buena Bastante buena Está bastante interesante ¿En serio? Un choquita culero O sea Un choquita culero Por un muñeco Que yo nunca compraré Pero 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 Si tiene uno en su casa ¿Cómo le hacen? Yo no he visto la cosa Esa mamá Es el juguete Mejor vendido Es como A los niños Les mama We Debo ser Al de los ochentas Como que me dio Lo entiendo Ajá Están culeros Pero este Está feísimo Feísimo Y bueno Pero no más feo Que el hijo de Chucky De seguro No No más feo Es una mamada Así es Ah Pero Bueno Está padre La nueva entidad Que traen Porque ya ven Que el otro Choquita de Y mataba Pero este güey Como controla La tecnología Es medio creativo La forma en que Asesina Sus víctimas Entonces Bastante Bastante Buena Mejor de lo que Yo esperaba Ok Mejor de lo que Tú esperabas Y sale Un actor Neta Búsquenlo Está muy cagado Que se parece Un chingo Un chingo A Jack Black Un chingo Un chingo Yo creí que era Jack Black Se los juro Y no Se llama Este Porque si lo vi Dique Ah mira Sale Jack Black Se llama Jack Black Joseph White Joseph White Ahorita les digo Cómo se llama Para que lo busquen Y van a sacarse De hecho Si hay un músico Que se llama Jack White Jack White Hizo una conversación Con Jack Black ¿No? ¿O no? Peleó con Alan Celebrity Deadmatch De hecho Ah también Por favor Te voy a Celebrity Deadmatch Si De los White El que se divorció De su esposa Que tocaba con su esposa Y que se divorciaron White Stripes Que es el de Army ¿Cómo se llama? El de La can La can Andale Las canciones Más famositas De ellos Es más Le voy a mandar Una foto a esa Para que la ponga Se llama Trent Trent Redecop Redecop Trent Redecop Le voy a mandar Una foto a esa Y a ustedes Las voy a poner Aquí en general Que sea la Y no se van a sacar De pedo Ellos Se van a sacar De pedo Es este Es este Ah no mames Si se parece Ah no mames Es cierto Ay wey No manches Es como si Hopper Es como si Hopper Y Jack Black Hubieran tenido Un hijo prohibido Si de hecho Es que si Es como Si tiene toda la razón Y si Cuchiloco Hubiera metido Un poco De sus aguas Ahí wey Como que caldeo Ahí por ahí Solo un balanzaquino Porque no traigo pantalla Bueno Está muy cabrón Está muy cabrón Es más Lo vamos a poner Como imagen De lo que Nuestra de Xenomenoide Digo Del Xenoshow Como imagen Del Dr. Bach Ahí va a estar Para que Si alguien quiere saber Cómo es Dr. Bach Es así Miren Es una mezcla Entre ya Yo sigo viendo Vas a tener Vas a tener Que verlo Vas a tener Que verlo Ahí Bueno Sigamos 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 La otra Es el final Ya te salió El final De temporada De Fear The Walking Dead Esta sexta temporada Tiene el review De 86% De Metacritic O sea Es una temporada Excelente Yo creo que es la mejor Que ha tenido La serie De Fear The Walking Dead Ok Y el final Uff El final No mames De las mejores muertes No me lo esperaba Les juro que no lo esperaba Muy buen final Muy buenas muertes Hay un cuate Ahí que se echa Un monólogo Bastante chido También No 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 Creo que Fear The Walking Dead La sexta temporada Es una joya Y si Se animan a verla Esa es la Esa temporada Que vale la pena Sexta temporada Preciosa De inicio y final Increíble Ok Perfecto Ok Y bueno Y esta película Y bueno Hay a Mother Hay a Mother Un mundo apocalíptico Una robot Quiere criar humanos No sé si la han visto No Está en Netflix Si si la has visto Está buenísima Está buena Está padre Está interesante Y me gustó mucho Como usaron Ajá Ah ya ya No quería interrumpirte Si me gusta Es una ciencia ficción Muy interesante Claustrofóbica Porque nada más Literal es En teoría Dos personajes Entonces Tres Está difícil Bueno Eventualmente Eventualmente Son tres Pero justamente Es todo Todo este mundo Claustrofóbico Me gusta mucho La primera parte Creo que me gusta Bueno No Toda 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 está padre Toda está padre Me gusta el desarrollo Porque es mucho Se supone que Hasta donde sabemos Un robot Tiene que crear un niño Entonces está Muy denso Todo este concepto De un robot Criando Un ser humano O sea la historia va De que el mundo se acabó Y está este robot Que está Que quiere Que vuelve a traer A la vida A la raza humana Entonces este Empieza con una niñita Y la está criando Y todo Pero el plato Está bastante interesante Amigos Está interesante I am a mother De Mitchell's and the machines Güey me encantó Me encantó De Mitchell's and the machines Ah Dice yo la quiero ver No me digas No me digas Está Wow O sea yo Yo he escuchado La gente hablar de ella Y no sé No las escucho Tan emocionadas Pero yo la vi Y te emocionó Me gustó mucho La animación La comedia Se hizo bastante buena Este La trama Está bastante interesante O sea creo que es una excelente película Y yo Si la veo Entre las mejores películas De 2021 Por lo menos animadas Así que Ok va Yo la recomiendo En donde la podemos ver Mario Netflix Creo que está en Netflix Ok perfecto Y por último Por último Ayer vi El conjuro Ah El conjuro Si cierto Salió el conjuro Ya la vi Este Si De las tres Principales Si es la más débil Ok Es la más más débil Pero creo que todavía Este Cumple En sacarte Así un buen Pero creo que la primera escena De la película Está excelente Si te sacas Si yo quisiera ver la vista En el cine Hay muchos momentos Donde si estás Oh no va Pero Muy buena Sí Yo una vez fui una chica A hacer el clásico De llevar a una chica A una película de terror Para que la chica Se te prensa a ti Yo estaba prensado a la chica Fue el conjuro Es que la morra También estaba culeada Entonces no fue como El clásico De que ya No los estabas culeados Sí Tú también estás asustado ¿Para qué me trajiste? Y ahora Perdón Mucho empurrado Mucho empurrado Así para bajártelo De haber ido a una peli de terror Con una chava Me tocó ir Pero en prepas De ya como Catorce años A ver Rec Imagínate Rec También verde Luego hay que hablar Luego tenemos que hablar Debes tener una especial De 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 Cosas de 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 Y bueno Con Pero Sigue cumpliendo En el estilo De terror Y Suspenso Y que te mantienes Como impactado Y por último Vi a Icarly Amigos Ya ven Los dos Primeros Son tres Son Muchos dos Capítulos De nuevo Icarly Y que le juegan Cosas en la cara Una verdad Un pinche Siento ya Un adulto Grande Sí ya O sea Ya es Un adulto Antes Era adulto El pedo es que ahora Tú sabes que tú eres Ese güey Soy ese güey O sea Yo me veo haciendo Esas cosas Pero en de la serie Anterior Sí Exacto Sí Y Exacto Ahora nosotros Somos Miranda Cosgrove Tratando de hacer Lo mismo Sí Y este Miranda Cosgrove Y Miranda Improvesado Ah de hecho De mierda Totalmente Sí Y este Era No sé El de la cámara Freddy 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 Era Freddy Ya con su pinche Barba toda Güey Quítatela No manches Eso es muy raro Porque es un niño Con barba Güey Es un niño Con barba Es la misma estatura Es la misma cara Es solo Y aparte Como si fuera postiza Güey No se ve natural Esa madre Tal vez Implantó barba Güey Y por eso No se quiere Rasurar Güey Tanto que le costó Ese implante Para quitársela Pero O tiene otro proyecto Donde ocupa barba Y no se la puede rasurar Saludos a gente Cábil Ahora El primer El primer capítulo Lo sentí medio lentón El segundo Sí me hizo reír El segundo Sí me gustó Y sale esta loca De lo Que era la fan La fan Órale Y no Ajá Y no metió a Nassam En ningún momento Ni nada No dijeron Es por qué Sí 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 O sea Esa mamá Ari No De Ah Desapareció La excusa De por qué no está Es que Se fue Vive muy lejos Con motociclistas Y ahora vive Una vida salvaje Con motociclistas Esa es su Ah Esa es su historia Es la historia de Sam Makes sense Sí la mencionan Así Ay la extraño Ay me gustaría que estuviera aquí Pero Mira Yo los campeonatos Es interesante Y es bonito Volver a ver a todos De nuevo Pero Siento un clinch Un poco diferente Ok Deberíamos verla Vamos a ver ¿Dónde se puede ver Esa serie? Paramount Plus Paramount Plus ¿Qué? Paramount Plus Que lo pueden contratar Por Amazon Amazon Plus En Amazon Plus ¿Y saben quién También tiene Una vida genial Salvaje Que se pueden comprar Sus propios Este propio Paramount Plus ¿Quién? Nuestros Patreons Exacto ¿Qué van a pasar aquí Hacia arriba? ¿Qué van a pasar aquí? Spotify ¿Listo? En Spotify Muchas gracias Gracias a todos Por acompañarnos En este senoshow Gracias a Dr. Van Por estar con nosotros Gracias a Spotify Gracias a Gracias a Del Dr. Radio Llegó así que Paso Y es bueno Poderle poner cara Ahí a Dr. Baches Ya lo verán A ustedes al final Pero ahí está Es bueno ponerle cara A Dr. Baches Entonces Bueno, Mario Nos vemos en el siguiente Senoshow Donde tal vez Si solo tal vez A mí Por favor Regrese de Japón Exacto Nos vemos Bye Bye Ahí está Muy bien Muy bien Listo Ya está La imagen de Dr. Baches Es guapo Pero un poquito De forma de Cuchiloc Bueno No No No